ah perfecto a ver debía ser la familia cósmica no lo siento tan necesaria la verdad ahí está a ver cómo es esto twitch ahí está ahí está perfecto listo esperando que caiga no más arrancamos todo bien todo tranca todo piola listo debería 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 poner la pantalla esta de visualización mejor de volumen vamos a bajar un poquito de volumen más ahí está bien ahí no debería molestar a nadie qué juego tan extraño a veces no siempre pero voy a poner acá acá no me molesta me voy a checar un poquito más ahí listo así veo cómo va el tema de internet y todo eso perfecto listo calentó listo listo la parrilla calentó el pollo ya estamos todos hechos así que esperamos nada más que llegue la gente con equito lindo gracias por eso de personas dios se siente tan extraño un rey tuyo la verdad pero bueno supongo que me voy a tener acostumbrado a esto hola martito cómo está por cierto conejito te lo dije ahí en el directo pero creo que no me leíste que bueno bienvenido a twitch la verdad la verdad te la verdad te mandaste un directazo así cortamos tiempo franny tanto tiempo bienvenido al directo hola esterren cómo estás bueno este que iba a decir la verdad conejito te mandaste un directazo de primera bienvenido a la familia por así decirlo este y bueno chico cómo están la verdad esterren gracias por ese costazo así que qué iba a decir así que bueno bienvenido la verdad te mandaste un directo de primera me divertí en todo momento y bueno creo que se nota mucho la diferencia entre facebook y twitch con el tema de la calidad de vídeo con el tema de que buenos hay dos segundos de ley que tenés el chat el doves de que tenés el chat directo a calado en el directo onda sólo tendrías que poner en modo ventana la ponemos momento en el juego bueno caso control que tengo dos pantallas aunque personalmente personalmente prefiero tomar mi pantalla por el tema de brillo la guitar gracias por seguirme hola bienvenido usted tiene conejito no que qué sorpresa tener un seguidor que venga del propio conejito blanco bueno me presento mi nombre es jason jason blue x y bueno más conocido como el conejito black conejito oscuro conejito palabra n y nada seguramente algunos de ustedes me harán conocido por la página del conejito bien donde estoy haciendo directo si hago todos los viernes antes hacía con más con más con más tiempo pero bueno ahora que me mudé a twitch bueno me mudé pero sigo haciendo directos allá aunque bueno al menos una vez a la semana aunque no se me puedo cumplirlo y nada la verdad bienvenidos a todos que lo pasen bonito gracias si ya vengo con el hito y aquí en twitch llevan llevo eones eones que significa iones así que bueno la de la de cart me llamo me llaman black sube o conejitos con el conejito oscuro así ya quedó así ya quedó así que bueno mucho gusto listo hay mis patitas aquí vine hola fran y cómo estás bienvenida todavía saludó que no me habías escuchado y que lindo te mandaste lindo directo de fuera de joda como como la pasaste contame contame ahora hablemos acá qué onda cómo andan fran y bienvenida estoy aquí hace miles de años así el lol bueno básicamente aunque no sepan esta cuenta está está creada de 2014 y qué va a decir y qué más y bueno este que iba a decir carajo ya me olvide y nada lo usaba esporádicamente cada año muy bien pero duele mucho todas mis patitas está estaba fuera de práctica si se notaba o sea yo por lo menos tengo la idea de que siempre le haces todo de una pero acá se nota que le resta alguna que otro pero bueno lo que voy a decir es que bienvenido la verdad bienvenido a twitch fue una grata sorpresa es más te sincero que ni siquiera esperaba que hiciera directo y onda onda con el tema con el tema de martito de este yo iba a ser después martito porque bueno tenía tiempo de más y quería descansar un poco y bueno me luego escuché que iba a ser directo yo como que así que dije no 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 saben que yo mejor espero me espero más tarde no tengo problema y nada la verdad este muy sorprendido sinceramente así que esto la verdad ni siquiera esperaba que hiciera efecto y me llamaba me tomaste mucho por sorpresa así que y bueno y bueno te entiendo mucho que miraba yo he hecho muchos directos en facebook llevo más tiempo llevo por lo menos ya casi tres años de hecho en dos meses más cumplo tres años de hacer directos acá en bueno en general y nada cuando hice mi primer directo acá un 3 de junio del 2021 que estúpido si fue este año y este que iba a decir y nada mi primer directo me sentí reí como rey nervioso no sabía ni qué decir y y bueno este ya había soñado con toy el día directo pero la verdad es que estaba a punto la verdad voy a compensarlo que estuvo a punto de no hacerlo porque si en siendo sincero este no me sentía no sé me sentí un poco incómodo era como empezar todo otra vez pero no nada pues me empecé muy nervioso después empezó a caer gente como mayor mayor bastante gente por supuesto y bueno como sentí que tenía que hacer lo mismo porque sé cómo se siente como la primera vez en algo que no lo conoce o que le parece extraño así que te doy una mano te compartí en whatsapp te compartí en en disco en facebook por donde sea dar para darte una mano donde donde sea posible y bueno la de poquita pensar gente así que nada así que bueno bien la verdad bienvenido sé que los primeros directos puede ser un tanto nervioso pero después uno se va a este como si se se va este así como soltando como yo les acá de hecho confieso en primeros directos este la verdad me fue no es que me fue mal o sea no nada que ver sino que estaba muy hablando un poco muy nervioso porque julito gracias por ese costazo porque la verdad me sentí un poquito extraño de estar una plataforma que se me sigue rara y no nada con el tiempo me empecé a como se dice me empecé a a soltar y ya que me tienen ahora hago directos normal lo más tranquilo nada plataformas porque no es que sí que lo tenga dominado pero acá me tienen y eso es como te digo te va a tomar unos cuantos directos el soltarte si no es que te soltaste ya de una porque al fin y al cabo somos mismas personas con alguna diferencia que no hay otro que se quedan acá pero no te deseo mucha suerte y bueno si puedes contar con nuestro apoyo del mío martito el cach y fabricar fran y todo lo que esté en este con nuestro apoyo estamos el aguante no importa cuando ahí vamos a estar así que bueno como sea bienvenido y bienvenido a la familia de la de la alta sociedad arre bueno como esto así que bueno por hacer los comentarios porque me encerré mucho con el comentario viene igual cómo le va bien 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 acá visando directo la no hay fue la way estoy empezando directo y sinceramente se supone que va a ser más temprano pero como dije el conejito lindo comenzó directo y yo como que prefiero hacerlo más tarde y prefiero hacer el aguante y no quería interferir y bueno así que nada eso acá me tienen y la verdad fue directo sinceramente de hecho se no de hecho me sorprendió un poquito ver cómo era el este manía como al menos no tan borrosa y se ve y la verdad que esté bastante precioso así que nada bienvenido y eso te vamos a hacer siempre el aguante ustedes pero dice el pack black dar al conejito y el martito le tira besitos de brazos al conejito ni salió pero se dio a guachas igual jorge como lo quiero mismo a mi tío martito a veces las mejores cosas salen sin plan y sin planearlas la verdad que sí martito me di cuenta mucho de eso por ejemplo este el directo de sim 2 ese directo que me lo había pedido creo que fue la javi solo personal pensé que ese directo se iba a ir como el reverendo carajo pero no me sorprendió mucho que estuvo mucha gente y la gente me pidió más este más sims aunque bueno eso ya lo aunque eso aunque estuvo planeado la verdad los siguientes capítulos y fueron un desastre pero la verdad que el sims que hice yo que me han pedido fue la verdad fue todo un éxito es más saben que directo y creo que creo creo que alguien se va a acordar de esto a mi cabeza por ese juego creo que alguien se va a acordar de esto fue el de sailor moon la verdad es que el sailor moon no sé si se acuerdan hasta el día de hoy pero ese directo hasta el día de hoy me estuve presionando que tuve estuvo mucha gente tuve más de 100 aspecto de más de 100 visitas y ni siquiera lo esperaba y nada creo que ustedes saben que como les dije yo yo jugué el sailor moon ese día porque no sabía que podemos jugar era cuando no era afiliado y tenía y cuando el domingo random era domingo random antes que sea domingo de pedidos hay que tiempos y nada me juegues el mundo que sinceramente no sabía qué pito jugar así lo digo nomás y realmente me sorprende mucho que haya venido mucha gente y eso lo mismo el directo de mickey mouse que había hecho la semana posterior a esa que no pensé que venía gente y bueno me sorprende mucho que haya venido mucha gente y que le haya gustado mucho mucho el contenido de mickey mouse que de hecho terminó que de hecho esa por petición popular terminó repetir de vuelta el juego la semana próxima así que nada la verdad martín leemos a la razón de qué qué carajos de que los mejores directos o al menos para mí o para los para muchos de nosotros que se hacen este mejor improvisado de hecho otro improvisado que hice no sé si no recuerdo para nada así el último recto el último el último recto de pokemon que lo personal no pensé que nadie iba a venir porque bueno yo de por sí tengo la idea de que los rpg acá en twitch no triunfan y de hecho por lo menos me tengo en cuenta que así es y nada empecé lo más tranquilo onda ese era unos cinco bombos y platillos pero pensé que nadie va a venir y sinceramente no pensé que realmente venía tanta gente es más la pelea contra quien era contra contra gary creo que se acuerdan que casi me casi me rompe el tuje terminé y terminé ese directo lo terminé con cómo se llama lo terminé con 16 visitas digo con 16 espectadores yo como what the fuck así que nada es como es como dice martito yo también que los mejores directos son y sean improvisados además otro directo que se podría considerar improvisado es del super metroid en lo personal le tengo le tenía mucho miedo de hecho le sigo haciendo miedo al super metroid porque realmente no sé como pingo jugarle todavía aunque más o menos voy avanzando y nada me sorprende mucho que bueno empezó lento pero después empezó a remontar y terminé con una media de casi 10 así que bueno así que eso de hecho los directos que normalmente que menos son los que traen visitas son los que están programados así que cositas así que bueno creo que al final de domingo random son los que están siendo los directos que más gente está trayendo lo cual me menciona mucho voy a morir así que lo siento si no leo comentarios ahora no es porque quisiera sino que ahora me pusieron monos me puse monos tágico y como que se me comentó que me comentaron de eso y cositas se imaginan a mí jugando random revolution como me me quedan como me quedan los dedos y yo de por si con el quito lindon difícil le cuesta bastante le cuesta le cuesta bueno no mucho pero le puede costar desprevenido imagínense a mí que aunque aunque practique me puede costar un huevo ah por cierto hola ratonera bienvenido al stream gracias por ese costazo amigo como anda guapo guapo cómo anda el amigo ratonera cómo se encuentra el día de hoy bienvenido y por cierto a los amigos de chile que tenga muy feliz día si es que todavía no es tarde o no bueno no sé pero sé que muchos muchos de ustedes al menos muchos de mis espectadores que por cierto son de allá lo que me llama la atención bastante no morí esto nunca me pasó en la vida quería hacer tiempo no me dejó este están ahí haciendo asesorito voy a leer comentarios porque me tracé bastante a ver eso sí que más y yo le quiero a ti el sonrito santo corazones y me atragó ante hola a mí carcíca son gracias se va acostumbrando por supuesto un placer sobrino siempre tendrás mi apoyo hoy qué lindo saludos a todos ese espolito ahora como forma ritual hay que arrancar a la pata para que el dios twitch te acepte jajaja a mí me hicieron lo mismo pero me ahora como la falta en barrancón del poto que dije me está dando un poquito de suñito te dejo de fondo ay gracias fron y que te que descanse mucho supongo que tuviste una semana muy este exhaustiva la verdad y más y más teniendo en cuenta que no te no te he visto mucho en estos meses este pero bueno agradezco mucho para divertir verte después de tanto tiempo la verdad se te echaba de menos así que eso bien oye el pc no te ha dado la nota alta nota alta así es y se cortó alguna vez este por ahora de votos me están haciendo cagar hasta ahora va todo tranquilo chupé como en modalidad este así que qué sé yo hola conejito dice el amigo ratonera a todo esto amigo ratonera ya va a jugar algo hoy o mañana que es domingo algún especial bien lo maté no dios algunos me encanta sonic battle pero algunas veces el juego se pone muy pesado trataré de no perderme tanto y apoyar y apoyarlos un abrazo grande a todos gracias fron y muchas gracias saludo ratoncito gracias por el pollo este es puro el pollo lol este por el pollo ay dios mío gracias por el pollo así que bueno conejito lindo contame cómo 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 me faltó la de por el pollo no en serio con teniendo que te quiero escuchar cómo qué tal te qué tal te fue o sea ya estuve ahí pero quiero escuchar tus palabras con qué tal te sentiste cómodo todo piola te pensaste más directo salí de ahí uy como siempre un placer gracias chicos para hacerme el aguante la hará muchísimas gracias espero que lo pasen bonito espero que tengamos una linda charla aunque sea cortita y agradezco mucho a todo lo que me normalmente sé que este juego es muy este cómo decirlo muy extraño a las plataformas que juego toda la vida pero al menos espero que les guste y que lo pasen bien 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 cómodo es como si fuera bien 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 cómodo es como si fuera el primer directo que bien cómodo es como si fuera el primer directo no caché gracias me hicieron cagar bueno acá he visto contracción porque esta parte la odio porque mete acá por cierto cuidado vamos a bajar ay dios odio esa explosión un momentito que los leo muchachos en un rato más partimos el especial de al especial de saturn que van a jugar van a jugar megaman x4 arre lo hacía con eso no me gusta eso no dime que no morir a perfecto sigamos y si cuando puedan de paso a sus canales también hay que linda la franny gracias torneo querido gracias por acompañarme fran se los dos recopada dice una crack mi amiga franny a mi carpeta pone signos de búho enojado con cuchillo en la mano que posiblemente se se maten ellos mismos te voy a cortar el pito no es nada de brazo estuvo muy entretenido cuando quieras conejito no más que usted amigo y ahí se hablan bien de de resulta si la verdad también sorprendiste no pensaba que te gustaba mucho el ddr bueno a mí me gusta más o menos porque al menos en al menos en mí por donde vivía yo no era tan no pega tanto pega más en las zonas céntricas pero si he jugado mucho en las máquinas esas de donde donde da muchas muchas patas muchas patas y nada el único ddr que tengo físico actualmente es el damdam revolution best hits on best mix uno de playstation caso antes vivo diciendo de años que me encanta los de rey ya lo sé hablo a lo de mi cuenta no hablo de tu cuenta estoy diciendo que por lo menos en mis lados no el deber no pegó mucho pero al menos que yo sepa todos mis vecinos siempre tienen el tapete ese donde bailaban de hecho tengo uno o tenía porque lo vendí y lo cambié por un entiendo de ese el tapete que tengo es un es un tapete esos tipos familia que se sacó que te contan en directo que que son felicitos pero será que se la aguanta eso ya compartimos un trauma hola hacé directo el ddr de mario jason ddr mira conejito lindo si me pedís ser directo del mario el dan dan revolution de mario te lo juego hacemos trato juntar los 10.000 puntos y escanjeamelo que te parece aunque no aunque nunca lo he jugado y si no es tarde todavía no sé qué dijo el batman digo el black dal cualquiera porque no sé qué dice mañana son las fiestas patrias dice la de dar hoy esto lo leí y como la vez pasada hola conejito trataré de no perderme tanto y apoyarlos y también hoy y mañana faltuela así esto ya lo leí dale yo me falta poco dale ahí te espero por cierto esta persona estoy en el fuego o solo yo ya te voy diciendo que nunca he jugado un ddr en años bueno si no contamos el dan dan revolution falso de familia que jugué recién pero nada puedo creo que puedo darle a ver qué más comentarios un placer bien cómodo a hacerle esto gracias amigo como nervioso quise decir a sí como te digo el primer stream no importa qué plataforma sea pues pueden ser nervioso de hecho yo te confieso que me trababa mucho y eso que elegí un juego que me gustó que era que elegí el megaman 3 que es un juego que lo tengo dominadísimo si no hubiera fracas si no hubiera este como te hubiera hecho hubiera estado más nervioso que no sé qué pero nada me fui soltando me estaban haciendo el aguante y nada de a poquitos fui creciendo de hecho estoy notando que creo que te faltan como 4 para el afiliado o 5 para el afiliado que de hecho va muy grande va creciendo demasiado yo en mi primer directo me sentía re feliz porque había empezado había empezado con 10 seguidores y terminé con 23 después este creo que fueron como 23 semanas que de hecho había conseguido el afiliado yo en el directo del 30 aniversario que alguien me hizo alguien me hizo el primer raid de casi 20 personas y casi me quedo sin aire es más todavía está el clip de lo que pasó ese día así que nada lo conseguí y casi me casi y casi me casi ese día lloro así que bueno yo yo sospecho que haces un directo más y ya conseguíse el afiliado de una te lo juro así como así como creciste hoy vas a hacer vas a crecer mucho pero mucho pero mucho y como te digo te deseo mucha suerte y si no bueno acá estamos para darte la mano como nervioso que más en un ratito especial de sartor no otras cosas aguante conito y aguante el conito a conejito bueno ratonera quizás no lo sepas pero yo soy el conejito el conejito blanco y yo soy conejito oscuro sorpresa a que no lo sabían arre así que a él lo conocen como lluvia y yo soy la versión mala suscrito gracias martito es gracias martito muchas gracias la verdad recomiendo mucho el canal a cierto acá la ratonera dejó su canal si le pueden hacer una ayudita al amigo ratonera que es que tiene una muy hermosa comunidad sinceramente ese y juegan muy lindo juego de hecho últimamente de que están jugando mucho metro y fui yo no meto súper metro y así que creo que les puede gustar bastante o son de juegos varios concha ya me suscribí ay qué lindo gracias manquito dice el amigo ratonera y ratonera también te recomiendo al rey manquito para que lo sigan si lo puede ser en twitch que hace directo de juegos varios hace de juegos así también hoy estuvo cuando también super metro y pero también puede jugarte un como llamaste el de los caballos el a yo me olvidé el cómo se dice red redemption creo que es así no es de los caballos dios le confieso que sólo juega el revólver por eso por eso me confunde mucho la cabeza pero bueno hay de jugar un juegos varios por ejemplo te puede jugar el remake de resident evil 2 te juega el juego de los caballos locos del red 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 redemption 2 y que más bueno juego varios pues listo entre viejos y nuevos no no hay no hay como una diferencia qué va a decir y nada si le pueden dar una mano ahí en ratonera martito al conejito lindo que para ayudar a que lleguen yo feliz al rato vuelvo a hacer ahí los leo para que esta parte está perfecto el que llega 10 clic gana porque eres listo gane gracias manquito gracias chicos allá voy suscribir ya voy a hacer la cena de vuelvo al rato nos vemos nos vemos no vemos al ratito total pienso hacer un directo de no sé de dos horas por lo menos hacer dos 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 historias la que te juego es largo así que por lo menos este juego va a durar un mes ahí hablamos con el tío para jugar el padre a comer ahí hablamos tío para quedar con el padrino para jugar dale que conmigo no cuenta que estoy hablando por cierto que vas a considerar conejito lindo si me estás escuchando aún odio esta parte bien los tengo y bueno chicos como estuvieron su día todo bien todo tranquilo la verdad que no tengo mucho que destacar sino más que estuve haciendo algunos trabajos allá afuera me quedó salito uy qué rico bueno yo estuve comiendo mientras estaba haciendo directo vos estaba comiendo como se dice fideo con pollo ahí aproveche antes de tu directo y ya listo ya comí tengo todas las energías en teoría porque este juego a veces me cansa mucho a ver si puedo irme cada que me sigue no me dan no me dan chance de hacer nada así que bueno él es lo más cercano a un juego de pelota van a ver en mi canal si es que no lo piden uno bien ahí así que nada todo piola tuve haciendo ya unos trabajos afuera encima con el calor que hizo y después de eso que hice después de eso nada todo el aseo lo de todos los días estuve haciendo lo que me estuve haciendo la tarea que me quedo pendiente ayer por el directo apresurado que dice x4 y nada un día muy la verdad calmado no más allá bueno lo que estoy viendo esto como todos estuve haciendo el apoyo el apoyo al conejito linda me hicieron caca otra vez como es esto quisiera ser como bajo a ser encontré soy yo a mí se llame te parece a ver parece parece por cierto alguien más se juega este juego o solo yo yo sé que yo sé que este juego es radicalmente distinto a lo que uno es algo que uno esperan pero bueno créanse o no este juego es canónico y de hecho es tan canónico que salió que este juego fue adaptado al sonido x 0 en el anime si puedo irme hasta arriba así que bueno después de esto vendrá sonica 3 cuando termine no sé cuándo porque es un juego largo muy largo está bueno la verdad que sí pero sé que yo sé que este juego en lo general no puede traer mucha gente porque es radicalmente distinto juego plataformas y lo entiendo perfectamente pero bueno mientras me hagan el apoyo yo soy feliz y nada espero que lo disfruten mucho y eso la verdad es un juego bastante lindo es un puesto un juego de pelea de campo abierto por así decirlo donde puede emplear hasta cuatro cada uno y bueno está limitado a cuatro botones por la que voy a avanzar uno a pegar uno de saltar uno hace diferentes combos así y nada la verdad es un juego bastante divertido puede tomarte tiempo acostumbrarte al tema de las físicas porque cada personaje se mueve y se mueve distinto pero la verdad se puede hacer este juego este juego hasta incluso podría tener escena competitiva así que le diera más bola no en serio juego divertido la verdad lo recomiendo bastante de ahí cómo se le ocurrió cómo se les ocurrió hacer un juego de pelea la verdad no lo entiendo pero para mí al menos pega muy bien ah qué lindo ahí hablamos tío pero esto se le di al rato vuelvo me quedo me quedo asadito soy yo ahí me dice ya meté el gemido está bueno la verdad que está bueno lo admito bueno para eso por algo estoy jugando supongo así que nada muchachos muchas gracias por el aguanto sinceramente eso sí el juego tiene mucho texto para la que no para que no le para para que para que le gustan historia oh sí amigo curo cómo está tanto tiempo sin vernos cómo se encuentra el día de hoy todo bien bienvenido al directo cómo está todo bien gracias cómo está salen unas peleas y una perro como cómo se me hagan unas peleas con este con este emulador gracias amigo curo por ese costazo amigo bienvenido al directo a ver es raro porque es raro porque yo normalmente tardo como cinco minutos en hacer este como si sé en empezar el juego pero aprovechando el radio que me traigo el conejito lindo y gracias por sus tres mitazos amigo curo por cierto al amigo blur le debe gustar este juego dónde estará por amigo blur siempre quiero cachar el blur siempre quiero cachar al amigo blur el gambler pero nunca lo nunca lo nunca lo puedo encontrar porque cada vez quiero pasar su canal siempre el directo lo termino era por acá no así dónde era yo me olvidé bueno creo que era por acá sí al blur se lo pido siempre y nunca más le debe tener miedo la verdad yo lo entiendo onda el juego lindo es precioso me encanta mucho la mecánica de pelea pero el tema con hay no por una popotea el mar todavía el tema es que a veces se balancea mucho y como que te piden muchas peleas y vos terminas recansado la verdad lo entiendo más sale el multijugador no sé cómo hacerlo en este emulador tengo el visual voy a advance m aunque voy a hacerlo de final al final cosa de que tenga la historia hecha como anda amigo uy dios mío acá ya empezó iniciando modo batalla por parsec uy mira parsec bueno hagamos una cosa esperemos voy a terminar dos historias como siempre y manda y mandemos un parsec que te parece aunque sea una cortito dios mío odio ese robot pero no sabía que te gusta el sonic battle este amigo curo y que tengan y que tengan estaba entonces este directo lo voy a disfrutar bastante bueno canónicamente a ver ya vengo jugando al 1 el 2 el 3 el 6 y el 3d blast salí de ahí uy odio esa deflación la odio también jugué a ver jugué el 4 el episodio 1 y 2 que más que más jugué como se dice salí de ahí no 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 uy acá por acá puedo irme puedo formar vida y el otro aquí no me no me no me sigue ah que cagada y después bueno después jugué el adventure 1 advance 1 que le seguía y lo terminé bastante rápido después jugué el adventure 2 que se fue un directazo de las dos directas adventure 2 fue posiblemente el directo de sony en 3d más visto más visto en el canal por lejos después tuve el segundo advance y bueno ahora en segundo advance pasamos a este que canónicamente le sigue después de este saldrá el advance 3 que es el que le sigue también en canónicamente y ya después de este después el tercer advance ya me tocaría por fin los juegos en 3d ahí saltamos a heroes que por cierto este es el primer conejito bonito con los de miel puntos después de heroes seguiría a Jout de Hedgehog ay no o sea es lindo el juego pero bueno no tanto lo que me caga es hacer el final por lo menos 30 veces ya después después de Jout de Hedgehog tengo un gran problema y es que no tengo sonic 06 que es el que le sigue por eso dije si podían ayudarme no sé necesito por lo menos 3000 pesos para comprar un sonic 06 para 360 me saldría menos pero no tengo playstation 3 y no tengo la 360 modificada así que efe dale voy preparando el emulador mientras dale igual va a tener que esperarle porque esta va para largo jijiiji perdón ah dos puntos de técnica cierto que no morí ay no que esto es lo que no me gusta alabia mucho las peleas al pedo por eso a veces el juego se siente largo y se siente un tanto largo por no decir que se siente tanto y un poco aburrido se vuelve me olvidé de papotear a él por dios a ver si no muere antes a ver si no me cagaron se acabó muriendo a ver si llego no y salta ah que paja salí de ahí uy menos mal así que bueno la verdad es un lindo juego lo admito pero siento que alarga mucho las peleas de forma necesaria por ejemplo siento que las peleas de contra 10 guías se me hacen muy al pedo pero fuera de eso el juego me gusta mucho y la campaña de rush que es la que estoy diciendo ahora no sé básicamente son puras peleas son puros atracos de joyas bueno a eso va la murciélaga esta pero se me hace que no aporta nada a la historia del juego y eso que ya de por si aunque no le estén prestando mucha atención al juego y de hecho tampoco tiene una historia bastante oscura ya que estamos bueno no tan oscura como shout de hecho pero al menos esta me la aguanto voy a morir el juego es bonito sinceramente pero como digo el tema de alargar las peleas se me hace muy necesario y aparte del tema de levelear a encima el tema de levelear a elmer lleva 50 años no me gusta tenés que por lo menos estar peleando una hora entera para que te den algo ya me morí este arco en sonic x quedó así la verdad que la que el cómo se dice la adaptación de battle a sonic x quedó precioso más bien si no quieren jugarse esto pueden ver la adaptación que hicieron a sonic x que quedó muy buena no me acuerdo qué capítulo era creo que eran los casi finales habían adaptado tres historias adventure 1 adventure 2 y éste qué lástima que nunca hubo una adaptación de heroes hubiera quedado muy buena a menos a menos de mi estilo yo se ha gustado haber visto metal sonic en el anime pero bueno me quedo con las ganas y a mi grotnero le jugó este bueno por supuesto que sí pero lo terminó le gustó que le parece no uy mira más que me amara la explosión dios por mí no lo estoy matando rápido mira más que a menos en estas peleas puedo pelear únicamente con rush y no con el hombre que está muy pero muy este muy crítico de de poderes cuidado que no es mal este juego me gusta el rey manquito a la ratonera a qué le respondiste me olvidé martillo estabas ahí qué sorpresa no no hay de nada y bueno chicos como siempre digo muchas gracias por el aguante en serio cuidado así que nada pienso hacer un salida y la concha de su madre siempre me odio cuando explota no me gusta uy la que se activó perfecto la mala te tengo hacer un super no no llego a ver si la puedo matar de una no me va a matar a mí si no me voy perfecto se murió el otro listo ahí le doy listo vámonos vamos a sacar a vida porque me voy a morir si sigo así algo que me gustó de este juego fue que está en portátil tiene harto contenido sí la verdad que en eso me agradezco mucho que este juego te lanzó un game muy advanced porque la verdad es muy entretenido cuando estás ahí en ratos ahí aburridos y tiene mucho contenido así en modo un jugador aunque a veces lo siento un poco innecesario alargado pero bueno se disfrutan mucho la verdad bien tengo unas buenas cartas bien un punto de técnica cierto que muere una vida la 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 listo ahora tengo que ir por arriba no? si acá ya puedo ir a antes que nada voy a ver si lo puedo pautear a este bicho con que botón era? ahora con este no, perfecto algo bueno de este juego es que como el robotcito este que está con vos puede adquirir habilidades de otros personajes cuando van a la batalla y esos puntos que te dan sirven para esto ven ahí tengo 65 puntos algo de 75 y según que carga cuesta más o menos a ver que te puedo dar algo bueno no? necesito algo bueno double jump flight mode algo que te permita volar aunque me guste lo bueno sería hacer algún combo a ver primer ataque lo prendido segundo también tiene prendido tercer ataque ninguno heavy attack está bien a por attack a ver si lo puedo prender no cuesta mucho no cuestan demasiado a ver un ataque de dash que me puede servir ah lo prendió perfecto es que hay ataques que cuestan demasiado hay un attack a ver no no esto estaría bueno prenderlo pero tengo todo tengo todo lleno no tengo todo lleno vámonos vámonos no me queda otra a ver acá que hay sí acá hay una parte bien aburrida así que si si se quieren dormir yo no los culpo uff allá vamos que me perdí ah mira lo sigo hasta acá te dije que te olvidaste de por qué se tardó tanto señorita rouge ¿cómo encontraste este sitio? supongo que la intención femenina uy ¿qué no te dice la intención femenina que te mantengas a margen de todo esto? ay te vengo a pelear con este encima ¿con quién estoy? ah estoy solo encima qué lindo a ver sí estoy solo lo que faltaba bueno son cinco no pasa nada llego enseguida bueno creo que no me están cagando ¿qué pasa? dios por cierto ¿con quién peleó? listo murió una voy a descargar batería no batería porque hay energía tengo comida llena no uy está re furiosa ¿qué pasa? bueno si veo un avance en el juego como se nota van haciéndose más este difícil de pegar de hecho en esta parte viene una parte muy aburrida que son creo que pelear contra tres ejércitos de robots y larguísima cuidado por eso digo que la historia de Rush es la que no me gusta siento que se extiende demasiado la historia en vano encima te siguen a todos lados y no me dejan vivir me van a morir perfecto uy dios mio estás furiosa ¿qué te pasa? listo murió igual tiene tres vías por ahora este juego siempre te ponen de 10 mierda cuidado cuidado dios por cierto ¿cuántas horas son? a ver creo que tiene a ver creo que eran seis si no me equivoco primero está la de sonic rush no 6 rush ¿quién más? ¿quién sigue? nackle si no me equivoco después la de Amy shadow y creo que ahí termina la cosa es que son seis historias así que este juego va para largo es más voy a intentar por lo menos hacer todas las historias más que puedo para el siguiente listo a ver si lo puedo liquidar y pasar a otro juego porque no se va a hacer muy largo esa serie listo murió igual es una igual es un engaño es un engaño porque fue bien eh escucha que me gusta el pixel art de estos así la verdad que la trilogía advanced y battle tiene unos pixel art muy pero muy buenos refleja muy bien la época de los adventure en pixel o eso creo yo y acá va a seguir seguramente si lo suponía murió perfecto y ahora ah si tengo que seguir acá ah si acá está hallado me había olvidado entonces que esta que sigue después de esta mi casa así es ahora esta es tu casa si ahora por fin tengo el mejor tesoro voy a entrenarte para que te conviertas en el mejor robot venga vamos a calentar cuando busques un tesoro tendrás que enfrentarte a todos los guardianes el doctor vendió estos robots guardianes para ay no esta parte es una paja y eso que este juego no tiene tanto fe en de animación como los advanced y ya es bonito si la verdad que si no no a ver no serán tantas las animaciones que tendrá como no como los advanced pero por lo menos se sienten fluidos bueno también hay que entender que que quizás este juego pide mucho la potencia de la game world advanced a hacer este hacer 4 4 como se dice 4 sprites que tienen que ir todas 60 fps y que no tenga encima de hacer un escenario medio 3d por lo que no digo que lo llegue al límite pero uy esta parte es una verga esta parte nunca me gustó esta parte se me hizo rey necesaria si te va a sacar no 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 ay que poronga odio esto esta parte se me hace rey necesaria ay dios se me escucha en el video uy ya esta si la suponía uy como me vi aguanté de puro traste a ver si llego con la vida que tengo listo le voy a hacer necesario si me hace re molesto a ver si la puedo agarrar acá listo acá el truco literalmente deformearon un solo ataque ay yo bien gracias por ese house ay me morí hey amigo Joe como estas bienvenido al directo como se encuentra el día de hoy que tal le parece el sonic battle guarda como anda amigo Joe bienvenido al directo que sorpresa por ese que sorpresa como esta hey yoquito yoquito para yoquito mira yoquito hola como estas bienvenido que sorpresa saludos a los rojitos si estais y ese coso youtube que me mandaste que es no lo puedo ver como estas por cierto feliz día chicos te manda saludos igual aquí dice lol chicos feliz día por cierto si es que los festejaran chicos ustedes los festejaran por supuesto como supiste que estaría bueno no se intuición femenina intuición femenina del sexto puesto sexto 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 puesto hola hermano hola joven como estas bienvenido al directo que sorpresa como anda el día de hoy destruyelo si es intento solo que esta parte es re engorrosa ay no esta parte es una paja encima de repetirlo varias veces como anda amigo Joe bienvenido al directo no esta parte es una verga pero mal encima tiene que estar así todo el día a todos estos chocitos feliz día y también a la rojita de que este festejaran que este festejaran ya me olvidé bueno gané o que onda que me pidió has conseguido un punto de técnica más ok ahora pasamos a la técnica de huida aunque tengas el tesoro si te pillan no valdrá la pena intenta que no te alcance con mis golpes dentro tiempo límite qué fiestas patria exactamente como andan chicos todo bien me alegro mucho que estén acá en serio ok que ah tengo que correr no me supongo esta parte va a ser una paja a ver si la puedo esquivar no ya me encontró no me tiene uy dios mio esto va a ser dios si no me tiene que tocar voy a estar corriendo no tengo no voy a tener ay que paja como están chicos bienvenidos como la están pasando hoy como se encuentran si me te hace una serie esta paja esta parte es una paja tengo que correr 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 y que no me toque a todos estos chicos ¿cuándo están libres? quizás hablar con discos de ustedes aunque sea un rato más digo bueno un rato un rato otra vez que hace mucho que hace mucho que no los escucha tampoco bueno también este como yo también tengo que admitir que también estoy en lo mío no no precisamente los directos sino que como volvía esto el tema de las clases no obviamente no presenciales sino el tema de hacer todas las tareas me lleva mucho me lleva mucho me lleva mucho en el día y como que y como que cuando me di cuenta ya es muy tarde y bueno cuando me di cuenta ya no hay nadie y listo me pongo a jugar algo por mi cuenta y chao perdón no pero en serio díganme cuándo 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 están libres ustedes dos este tanto rojita como ustedes querido y yo quito y a ver si charlamos alguna vez lo malo es que instalar el Fortnite así que tendría que instalarlo pero estoy al rojo vivo con el tamaño ah no pero podría instalar el Fortnite a ver qué onda voy a ver qué hago estos días si tengo el tamaño suficiente para bajar estas cosas piña de Onyx tanto tiempo sin verlo en mi directo ¿cómo estás? bienvenido al directo ¿cómo se encuentra hoy? ¿cómo estás? bienvenido yo acá estamos en fiestas patrias comido veces carne asado que rico yo no me quisiera comer asado al almuerzo al almuerzo a la once hay que hablar por más si ahora hay que hablar más por Discord amigo ratonera vemos cuándo y charlemos nomás no tengo problema listo bueno eh creo que era esto ¿no? con delay ¿por qué? ¿qué pasó? ¿cómo estás Hassan? hola amigo Cora bienvenido hoy estoy jugando la parte la parte de la estela de Rush de Sonic Battle que ya voy diciendo que es una parte aburridísima pero bueno supongo que no me queda otra que jugarla es más me encantaría saltarla si pude ser de internet al choto ¿por qué? ¿qué pasó? que no se puede bajar la cali... uy pero si te dejan un que yo aunque sea una sola vez habrá que... ay que paja en serio bueno lamento si se me escuche un poquito así como pienso pero ¿qué iba a decir? este con esto del cambio climático me siento un poco resfriado pero no es porque sea por el frío ni nada por el estilo sino que no me está haciendo cagar no, ya está yo ya morí ni en pedo vivo esto o si? a ver voy a intentar algo si es que puedo ya la tengo listo regalamos vida para que me va a hacer gulear si o si vamos dale que llego dale que llego hola rojita ¿cómo estás? bienvenida al directo bienvenida a la segunda parte de Sonic Battle Sonic peleas callejeras arre ¿cómo estás rojita? bienvenida al directo ¿cómo se encuentra el día de hoy? qué sorpresa verla por acá acá también estuvo Choquito de hecho le dije que te mandara saludos ¿cómo estás? bienvenida le estaba diciendo al Choquito que a ver cuando hablamos por Discord que los extraño mucho y hagamos una charla ¿por qué no? porque la verdad como dije los extraño bastante y como y bueno tengo esto de las tareas tengo esto de la universidad y también tengo unas tareas que hacer en estos días me van a cagar yo listo te tengo a ver si llego a ver si llego necesito pegarte al menos así estoy enguatada por las fiestas me supongo ¿no? felices fiestas chicos en serio es horrible el cambio de clima a mí también me pasa lo mismo si me imagino si tenemos que ponernos de acuerdo para dígame cuándo yo no bueno no es que no tenga problema pero digamos que a veces no tengo el tiempo para usar Discord nuestro objetivo es el edificio de Emerald Town según mis datos hay una joyería allí que tiene aquí o semeral cuando los vuelvan ok bueno entonces me voy sí dale lo tengo todo el día listo a mí ya pasó el entrenamiento vámonos y bueno chicos como les dije felices fiestas patrias o algo así o algo así ok ¿cómo me voy de acá? ah Emerald Town ¿dónde es? mejor dicho ¿dónde tengo que ir? ya me perdí ah dios lamento mucho si moqueo pero no es que quisiera sino que como digo el tema del cambio climático me está matando todavía que tengo un tarío aquí me cachis ay qué paja de vuelta tengo que pelear con esta chica encima son dos peleas no es una dios pareciera como si me hubiese agarrado medio mundo no es fácil o no? uy se puso ATR ATR eso a todos estos chicos le decía hola curo volviste ¿cómo estás? bienvenido al directo ¿qué iba a decir? me olvidé ah voy a morir ¿qué iba a decir? ya está ya está el mulador mulador le hizo cagar ¿qué onda con vos? le decía al yoquito que pensaba dejarme de folga ahí si es que también lo tienen ustedes dos y bueno el yoquito lo tiene y nada a ver si jugamos alguna vez algo ¿qué les parece? le pasa hablamos por discord es cierto me regalaste espalgas y te yo quiso y nunca lo bajé perdón es que justamente cuando me regalaste tenía bueno sigo teniendo muy poca muy poca memoria de hecho cuando me lo regalaste tenía menos de 20 gigas disponibles y la mayoría de eso era el trabajo ¿gané ya? qué rápido y nada ahora que por lo menos me hice espacio me bajé un juego que pesa 80 gigas eso ya demuestra lo que tan al pedo puede estar para bajar cosas y nada supongo que el folga ahí debe pesar 10 gigas me supongo así que algo tengo me estoy mareando oh no XD él es nuestro hijo oh no enloqueció debemos protegerlo allá voy eso ve a esa la luz ay dios perdón ¿qué botón fue ese? hey no puedo pegar what? no puedo pegar ¿qué carajos? ¿qué está pasando? ahí está ahora sí ¿qué hace esa sonida acá? what the fuck? ¿en serio? ¿qué hace este heal acá? ¿qué carajos? ¿qué hacen estos dos acá? ¿esto es un sueño o qué onda? ¿qué onda con esta parte? no recuerdo esto bueno, chau ah sí listo ¿de qué se ríe? ah sí, listo en serio, no recordaba esta parte ¡qué difícil está! vale, ¿dónde apareciste? hola te vi, te vi perfecto por fake game podemos jugar jueguito de viejo dos players ah sí, 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 sí qué lástima qué lástima yo lo tengo pero no tengo la compu para jugarlo ah, el Fall Guys, ¿cierto? jajaja bueno yo tengo DVD Fall Guys Fornite aunque lo desintalé porque me consumía 30 GB de espacio hasta que no tenga un jodido disco duro de un tera dudo mucho jugar muchos juegos actuales no, en serio, estoy vivo el límite con 500 GB de memoria ¿se acuerdan cuando 500 GB era demasiado? ¿qué tiempos de aquellos, no? ah la concha de tu madre ¡ah! me están haciendo cagar ¿qué les...? no puedo hacer nada también tengo 5K de hecho hace poquito ¿qué estaba jugando? no me acuerdo compra uno de dos teras no tengo plata dónenme estoy pobre ah Emma, básicamente cuando lo que gana de Twitch que si algún día pasa voy a... me están haciendo cagar leches ¿qué dice cagar leches? ¡ah! ¡Dios mío! estamos en redes ventajas me están haciendo caca ¿saben qué? hagamos trampa como siempre ¿qué fue eso? ¿me pueden dejar vivir? me están haciendo cagar la vida chau ¡no puedo hacer nada! el de un tera te sale 5000 pesos y el de dos teras sale 7000 no te conviene el de un tera bueno, veo que hago porque... ahora no... ahora ni siquiera puedo pensar ¡ayúdenme! ahí está gracias bueno, lo único que pueden ganar es esta mugrosa pelea es con esto en serio esta pelea está rotísima para la... para como está el bicho este y no puedo hacer nada me van a hacer... me van a hacer caca vengan salten eso no me queda otra que hacer esto listo no me cagó ¿qué hiciste ahí? ¡ay no! salí de ahí vámonos vámonos salta eso venga no tarada no hagas eso listo el juego todo lo que quería que no hago esto voy a morir y en serio dale, pegale, pegale, pegale que lo tenemos ahí dios ¿qué pelea tan difícil? menos mal que... menos mal que sé jugar esto porque si no... me... estaría acá por menos una hora bueno, necesito concentración sí o sí un momento un momento que se... un momento que se... cuidado me van a hacer cagar leches ¿por qué quiero cagar leches? ¿qué me pasa? si ni siquiera he visto ningún editor de español arre voy a cagar leches ¿qué dice eso hoy en día? cuidado, cuidado tengo un cagazo en esta parte y tengo nada de vida literalmente estoy viviendo al límite tengo un golpe y chau voy a llegar a la vida pero con esto... mirá, mirá dios mío, no puedo vivir bueno, uno murió hace algo vos también no te quedes quieto no es un pito dios, voy a estar acá 5 años ayúdenme no puedo bajar uy, ya está gracias no me hicieron bajar muchas gracias ay dios me están haciendo cagarle casi digo leches bueno, a menos murió mirá un solo golpe me quitó casi toda la barra de vida ¿qué onda con estos giles? ¿por qué? ¿qué les pasa? me quiero bajar no puedo no puedo ni respirar no, en serio no puedo respirar se me tapa mucho la nariz el tema del cambio de clima chato este ¿vieron eso? me están haciendo caca ayúdenme en serio alguien denme aliento alguien por favor denme aliento que diga que me diga que lo puedo pasar o que sea ayúdenme por favor díganme que lo puedo pasar si quiera dios ¿qué les pasa? si loco, este equipo está re potente no puedo ser mirá lo que... mirá como están es como... bien, gracias 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 bueno, no pedía ese apoyo más bien pedía que me dijeran este... que vos podés o lo que sea pero... tu apoyo no está mal, eh jajajaja muchas gracias no esperaba eso no esperaba eso la verdad pero bueno dios no puedo hacer un pito miren eso es como... es como... es como si tú ves en el agua y lo que están ahí son los tiburones estás... estás un paso en falso crack listo quedaste... quedaste... quedaste peor que los palitos de la selva jajajaja bueno, a mí nos murió uno dios mío ¿qué te pasa? quiero vivir chau ahora no solo listo ahora quiero... ahora quiero mi venganza espera, déjame pegar dios uuuh... me la arrebocó... listo... así la querías... así la tenés... salí ahí... ahora... ahora que es todo tuyo... vámonos acá... uuuh... vamos vamos... ole... no me la arrebocó... bueno... gané igual... dios... con una sola vida... esto no me sirve nada... necesito uno bueno... más o menos... uno de martillo... que porquería... quería el golpe de martillo que te quita casi 60 puntos de vida... gracias por ese... que mi amigo cobra... bueno, punto de técnica más... se acabó... quizás estoy soñando... tengo mucho sueño... y se murió... hola Javi... ¿cómo estás? bienvenido en directo... yo ya estoy... dale eh... y voy a tener que esperar el curo... porque esto va para... por lo menos... a cada dos horas... ¿qué ah? eh... rojita... ¿cómo estás? avísame si estás... dale... igual estaba para rato... pero mantenerme ahí... como... como view... para así... me ayuda a crecer... ah... quiero miar... ¿qué? dije... ¿cómo estás? no... ¿cómo estás? este... bueno... yo bien... un día un poco agotador... sí... sí... sigo acá... sí... sigo acá... aunque estaba editando un vídeo... y... y se me... sale... ¿y se me qué? bueno... vamos para... ¿qué va a decir? ya me olvidé... oh ratonera... gracias... bueno... la cosa era acá... ¿no? era acá... si no me equivoco... y... no... javi estoy bien... este... nada... un día un poco agotador... en plan... algún que todo trabajito... y de hecho hoy el conejito hizo su... su debut por Twitch... creo que muchos se los perdieron... pero estuvo muy bueno... y nada... de hecho me tiene de fondo... y acá... pasando la... bonito... uy... me atraganté... ah... perdón si no hablo mucho... oh... Naisu... F... ¿recuerda la técnica que te enseñé antes? nooo... se los perdió... a todo esto rojita... tendría que ponerse el beat... lo voy a hacer después... ¿qué te pasa? haz lo que te enseñé... eh... así es... no era tan difícil... ahora abre esto y... vale... gracias... olé... y tenemos... Junior Gimeralda del Caos... a todo esto... no tiene un poco más que ver... pero... está medio culero... el internet del señor Shokito... ¿en serio? ¿no era que tenía el mejor internet de todo Chile? no puede... nooo... no puede ser... ¿pueden creer que ya estamos a 20 años del no puede ser? sí... entonces... entonces ¿qué quedamos? sí... es que encima hoy viene mi mamá de visita... ¿y qué pasó? ¿qué? ¿ahora hablas? ¿qué hace? esta me quedó Semeraliza... se la quedó... ¡eh! se la robó... F... él tenía la misma compañía que yo... pero se cambió... y ahora... y la mía anda... y la mía también anda culera... jajajaja... bueno... cosas que pasan... ¿y ahora? igual se le puede... igual me pregunto si... una pregunta... ¿a este directo se le puede bajar la calidad? y no puede estar presente en el debut del juecesismo bello que mal hubo va a ir a hacer la próxima... pero la verdad... estaba muy bonito... el... director... es más... hablando de eso... este... justamente... el array que... el array que me hicieron... vino de él... así que... eso cuento ¿no? ah... ¿qué jugo? esto es manía... tipo... grande revolution... yoquito... yoquito... yoquito dice... que se le puede bajar la calidad... entendí bien... ¿qué? ¿qué dijiste? no entendí un carajo... jaja... ah... vale... me lo supuse... instinto erizo... LOL... de... de los advanced... del battle... es como... el estilo común del adventure... pero... no sé... como si fuera... como si estuviese en acrílico... que tú le puedes bajar el sprint... ah... así se... va... no... o sea... quería ver si el directo se le... voy a fijarme yo a ver... si se puede... si se le puede bajar la calidad... porque eso ya no depende de mí... eso depende de Twitch... a ver... déjame fijarme algo... voy a ver mi directo... perdón por moquer... tengo el cambio climática... me está costando un huevo... respirar... siquiera... a ver... a ver si le puedo bajar la calidad directo... ah... si se puede... si estás en el teléfono... tenés un botoncito de ahorradura... y te dice 720p... 480... 360p... por si no querés... mirá el directo trabado... bueno... lo bueno es que a este directo... si se le puede bajar la calidad directo... qué bueno... esa preguntaba... si este directo se le puede bajar la calidad al vivo... es un engranaje... si... engranaje... qué dije yo... me olvidé... hey... qué hago yo... qué hago yo acá... ay... qué hago yo acá... en serio... ya entendí... lol... ruedita... ruedita... engranaje... es lo mismo... ah... Javi... gracias por ese costazo... ah... y esta pelea... de dónde salió... epa... hey... yo peé primero... qué onda... ah... sí... encima casi le gano... en lo peor de todo... ondas... hola... y esa cara rojita de qué es... estás probando stickers... ah... sí... me imaginaba... a todo esto... qué pasó con el sticker que ganaste de... del Sonic con cara perversa... no vi que nunca más... no vi que nunca más... no vi que nunca más lo vayas... lo usaste... cuidado... concha... ok... esto se puso... jajajaja... adiós... ahí está... cómo les encanta... ah... perdón... me salió la otra vez... ¿por qué? qué raro... a todo esto... tenés un... una insignia... fundador... suscriptor de hace tres meses... ah... tres mes... cómo... tres meses... en serio... pero... cómo... si te suscribiste hace... a ver qué dice... qué dice tu icono... de vuelta... suscriptor de durante... ah... durante tres meses... en serio... pensé que eran dos y algo... incluso menos... qué rápido... qué rápido pasa el tiempo... hola Seba... cómo estás... bienvenido al directo... cómo se encuentran el día de hoy... bienvenido a... super metroid... fighting nation... re que no se aparece en nada... wow... gracias... no sé qué decir... ah... voy a morir... ya está... cae... la pelea está jodida... listo... usemos la técnica... milenaria... del spamming... no me queda otra... onda... qué tal... bien... viene acá... humor... exactamente... hijo de p... se está curando... así... ya empezamos mal... exactamente... cómo estás Seba... uy... qué hace cagar leches... quién dice cagar leches... por dios... listo... me la tenía... me la tenía jurada... en serio... qué te pasa... no puedo hacer nada... listo... vos te la buscaste... vos mismo te la buscaste... si es que no me mata... dios... me está haciendo... no puedo hacer un carajo... la técnica del spamming no funciona... ole... no le puedo pegar siquiera... me está... qué hace... mirá... tramposo... uy... qué buena técnica... voy a ver si la puedo emplear ahora mismo... a ver... a ver... ahora... esta técnica que está rotísima... a ver... ah sí... ahora vas a ver... te puedo dar... movete... movete... oh... cuidado... va... el tío amarillo también... me tiene de hijo... ¿dónde empieza? a ver... ¿dónde estás? bueno... me quedo acá... bajá... listo... sí o sí... corre... no... corre... pero hacerme caso... todo... creo que sí... no puedo hacer nada... no tiene de hijo... ay... dios mío... no puedo parar de moquear... perdón... casi te tenía... ah... sí... pará... no me deja ni siquiera pegarle... listo... murió... igual falta banda... olé... ahora... loco... cómo se protege... ah... ahí los leos chicos... me están haciendo vergas... me están haciendo vergas... oh... olé... no puedo hacer nada... no... ya está... ya morí... uy... bueno... empate... acá depende todo de mí... o dependía... chao... ja... qué mala suerte que tengo... razón muere... la película... mira... mira... dios mío... qué te pasa... qué le dan de comer a estos personajes... ni yo puedo pegar tan rápido... no... me entregué... me entregué... ya se ponía... uy... última vida... loco... qué les pasa... mira... ahora... no... no... mira lo que te baja esta patada... no puedo hacer nada... en serio... no... ya me entregué... vamos... 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 salí de ahí... dejá de perseguirme un rato... dejá de pegar... si... 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 no... no suponía... ah... qué mierda... cómo me cuesta... te has hecho mucho más fuerte... tengo algo que proteger... o sea... ¿debo esperar dos horas más... para que juguemos unas peleas? literalmente sí... no... 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 la muerte del canal... ¿cuál muerte? tangos... es que justamente... me agarraste... es que justamente... me agarraste al principio... al directo... por eso... no... escucha... este... está papuchadísimo... ¿qué le dan de comer? en serio... bueno... yo también puedo hacer... ataques rotos... ¿así? ¿con qué esta tenemos? ahora... ahora vas a ver... hijo de puta... que se protege siempre... yo también puedo hacer ataques rotos... ya me llena... ya me llena... ¿quieren que...? ¿quieren que sea alguien roto? voy a ser alguien roto... de ano... como me pasa ahora... roto de ano... me llega a ser el especial... en la concha de esta hermana... ¿cómo mierda tiene otro especial? ¿cómo tiene otro ataque especial? salí ahí... ¿en serio? ¿cómo hizo eso? ¿cómo tiene otro ataque especial... si usas a uno? me está haciendo hacer caca... ¿no? ¿cómo sigue vivo? ¿what? pensé que había muerto... ay dios... me tenía... me tenía otro especial... tengo que hacer algo... ¿quién son? ¿sonin o la otra mina? la... la... la murciélago... la... la murciélago... la murciélago... mirá... mirá cómo se protege... no te dejan hacer un... listo... ataque... otra vez me hace ataque roto... yo te hago lo mismo... mirá... una sola patada... te quita un... porcentaje alto de vida... eso no tiene que pasar... ¿qué onda con este juego? ¿por qué están los personajes... tan papoteadísimos? esto no tenía que pasar... wow... no me... no me acordaba de esto... no recuerdo que los personajes... estaban tan super OP... dios... cómo cuestan las peleas acá... y eso que esta es la última pelea... de esta historia... concha... dios mío... ¿qué te pasa? mirá... una sola patada... una sola patada... te saca una... una barra entera de vida... prácticamente... y cuando yo le pego... no le quita nada... ¿qué onda con esto? esto no tiene que pasar... ¿qué onda con este balance? de razón que este juego... no tiene competitivo... ay... ¿te imaginan? dios... con razón... no puedo hacer nada... contra ninguno de ustedes... una sola patada... me quita casi toda una vida... una grosa patada... y cuando yo la doy... no quita nada... mirá... y se protege el guacho... no puedo hacer nada... literal... mirá lo que hace... no le puedo pegar... mirá mis patadas... no le deben quitar absolutamente nada... no lo hacen... uy... jason... pero... pegala amigo... mirá... ¿querés que le pegue? dale... mirá... 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 se defiende... todo el rato... mirá... ahí le pego bueno creo que tenía razón 1-0 dios no puedo ser un chorizo porque siempre están hinchando las bolas déjame vivir no viste a eso me refería no puedes sacar ventaja por mucho que vos quieras hijo de puta como tener las pelotas por el piso ya y mucho listo moriste gracias o también quiere chau bueno dos vías de ventaja algo es algo guarda dale jade muchas gracias si es que lo que sí que me está dejando de fondo lo que leí mira 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 no puedo hacer nada me quiero pegarle no puedo literalmente no puedo y voy a perder mi ventaja de lo que tengo de ganado mira 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 que te pasa dios mío que te pasa estás pochadísimo no puedo no puedo ni respirar y yo le estoy pegando como tres veces esa patada aérea que le quita un montón de vida que es la pena y gané eso es todo lo que no tengo que seguir tales knuckles recuperarme como sea no 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 uuuu bueno saben qué chau no encima son contra estos tres giles miren eso y como les voy a ganar ¡Miren, miren, miren, miren! ¡No, auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Qué hago? ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué hago? ¡Dios mío! ¡Mirá! Y los tres están locos. ¡Ay, qué hago! ¡No puedo hacer nada! Sí, cagué fuego, ¿eh? ¡Auxilio! ¿Qué hago? Bueno, ¿saben qué? El spamming. No me queda otra. Si, peleo. Peleo bien. No me queda otra. ¿Verdad? ¿Qué quieren? Si peleo, peleo bien. No me queda otra. ¿Qué te pasa? ¡Putos! Si quieren pelear conmigo, lo van a tener. Mentira, me están haciendo ver el cielo. ¡Dios! ¡Sí! ¿Te acordás de eso? ¡Pobrecito! ¡No! ¿Cómo? Me hicieron acordar lo que pasó al chico ese. ¡No! ¡Pará! ¡Que solo fue mayonesa! ¡No fue otra cosa! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Pash! ¡Listo! Uno menos. ¡Pasa! ¡Uy! Lo estoy haciendo ver el cielo. A mí también, de paso. ¡Oh! ¡Eso es trampa! ¡Eso no se puede hacer! ¡Arre! ¿Qué carajos? ¡Ah, sí! ¿Son así de tramposo? ¡Listo! ¡Vengan con papi! ¡No! ¡Me hizo el cancel! ¡Qué sobrete! ¡Me hizo el cancel! ¡Ché! ¡Pero así no se puede! ¡Son tres contra uno! ¡Peleen bien, carajo! ¡Vos también! ¿Qué crees? ¡Estás feo encima! ¿Qué? ¡Loco! ¡Pero son tres contra uno! ¡No puedo respirar! ¡En serio! ¡Vengan de uno si quieren! ¡Pero no los tres juntos! ¡Y el otro hiel que se está recuperando! ¡Qué lindo! ¡Dejate pegar, culeado! ¡Olé! ¡Dios mío! Al menos maté a alguien. Vamos a recuperar el video porque me están haciendo cagar fuego. ¡En serio! ¡Dios! ¡Son tres contra! ¡Pará! ¡No, no, 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 no! ¡Ché! ¡Pero no se vale! ¡Ustedes ya están recuperados de superpoderes! ¡Uno de los ataques ya cae! ¡Listo! ¡Acá la quedé! ¡Uy, no! ¡Me entregué! ¡Me entregué! ¡La concha de su madre! ¡Ah! ¡Qué paja! ¿Cómo les puedo pegar así, loco? ¡Mirá! ¡Me tienen de hijo! Bueno, este es el loco que se llama... ...Jugando por un sueño. ¡Ah, sí! ¡Bátame, qué! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Pero loco! ¡Son tres! ¡¿Qué les pasa? ¡Dios mío! ¡¿Qué les pasa? ¡Déjenme vivir si quiera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Están predigiendo Sonic Heroes! ¡Literal! ¡Ja, ja! ¡Porque somos los Sonic Heroes! ¡Auch! ¡Pará! ¡Qué te pasa! ¡Dios! ¡Epa! ¡Dale, casón! ¡Vos podés! ¿Quién dijo eso? ¡Murió, murió, murió! ¡Uy! ¡Qué concha de su madre! ¡Vengan acá los tres juntos! ¡Uy! ¡Lo estoy haciendo ver el cielo! Creo que encontré una técnica milenaria un poco confusa. Dijo a nadie nunca. ¡Ah, sí! ¡Qué confianza! Ahora vas a ver. Ahora me puse en modo Spin Runner. ¿Re que no? ¡Qué forros que son! ¡Quiero respirar! ¡Listo! ¡Cagaron! ¡No, caé yo! ¡Listo, muerto! ¡Uh! ¡Vamos! A ver si llego a tiempo para hacer insta-kill. Que es lo que más me gustaría. ¡Mirá este gilazo! ¡Cómo se cubre! ¡Listo! ¡Cara a cara! ¿Cómo estás? ¡Acá te espero! ¡Dale! ¡Todo mío! ¡Ah, sí! ¡Listo! ¡Uh! ¡Ahí tenés! ¡Ah, gané! ¡Dios mío! ¡Se pasa este juego! ¡La verdad que sí! ¡Pero se le manó a mano contra el barrio! ¡Vos por...! Dijo, no hay nunca. ¡Joder, forro! ¡Eh! ¡Para! ¡Esto es serio! ¡Esto podés... ¡Qué jugo la... ¡Dios mío! ¡Qué buena pelea! ¡Así es! ¡Hablemos en serio! ¡Déjame ir contigo a jugar a jugar! ¡Eh, Ermer! ¡Déjalo! ¡Oh, basta! ¡Ya me rindo! ¡Eh! ¡Deja de traerme de las fugas! ¡Esto es ridículo! ¡Sólo por eso me interesan las joyas! ¡No pienso convertirme en mamá de esta chica! ¡Qué! ¡Qué chica! ¡Buenas suerte! ¡Papaito! ¡Papaito! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren quién llegó! ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Murcelo con la ronzuela! ¡Y Sonic! ¡Oh, no! ¡Será una buena mamá! ¡Espera un momento! ¡Alto y dar una! ¡Uy, la coja! ¡Por favor, no me digan que tengo que pelear! Vale, te puedo llegar a mirar al caos. De todos modos, ya la tiene. ¡Mier! ¡Epa! ¿Qué? ¿Están leyendo lo mismo que yo? ¡Miren esto! ¿Es ida mía o casi dice una mala palabra? ¡Guau! ¡Qué oscuro! ¿Vieron eso? ¡Casi dice una mala palabra! ¡Lol! ¿Y este juego fue clasificado este... E para todos? ¡Ah, verga! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Listo! Ya pasé tu historia de... Tu historia asquerosa. ¡Ay, qué lindo! Ya puedo descansar. No, mentira, faltan. ¡Ah! Bueno, una historia menos. ¿What the fuck? ¿Qué groserías en Sonic? ¿Qué pasó? O sea, what the fuck? Lo mismo digo. ¿Cómo será esto en el doblaje... En el doblaje... En el... En el... En el texto en inglés. Bueno, ha hecho a estos créditos no me gustan. Esta historia continuará. ¡Ok! ¿Ahora quién sigue? Story Mode. Tenemos a este... ¡Uy! ¡Qué buena historia! Tenemos a este, a este, a este, a este, a este y a este. Y voy a elegir a esta y voy a elegir a esta y también a esta. Esta también se puede elegir, mira. Hemos descubrir... Hemos descubierto que Emmer necesita a Chaos Emerald. Esto ha suscitado un gran interés. Necesita Chaos Emerald. No pienso dejar pasar esta oportunidad. Se sabe además que Emmer puede aprender técnicas simplemente observando cómo lucha a los demás. Este nuevo descubrimiento ha suscitado mayor interés. ¡Uy! 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 El... 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 Nunca será tan fuerte. Seguramente está en el autor y el detalle de... 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 Quién sé. El pícoro de Sonko. Exactamente. El mismo... El... El mismísimo. XD. Los voles pitra... ¡Uy! Dios mío. Son los voles. Es una hincha pelota. La 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 la. Una sinopsis de lo que pasó recién. Muchas gracias. Y de Seracano. Emmerald Town. ¡Qué buena spray de Knuckles! Me encanta mucho. Me encantan mucho los Nodillos como están puentos. Sonko. No es cierto. Me encanta mucho como tienen los Nodillos acá. En la época de los Advance. A ir casi por su relajeta. Acá. Perdón. Elmer, estás ahí. He venido a entrenarte. Tengo movimientos nuevos que quiero enseñarte. Me engañaste. Me mentiste. Me dijiste no. Bienvenido a Knuckles. Gracias por venir. ¿Eh? ¿Desde cuándo habla con propiedad? Empezó cuando le demos una esmeralda al caos. Es genial, ¿verdad? Hola, date prisa y enséñame. No sé si está educado o mal educado. Está bien las animaciones. La verdad que sí. No, pero digo que me gustan mucho los sprays de esta época. La verdad, el pixelar que hicieron acá en la época de los Advance es precioso. Emmer solo puede usar palabras que ha ido previamente. Así que habla como Sonic y yo, pero mezclado. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? No te preocupes por eso. Me enseñarás a por favor. Esto no va a funcionar. Emmer, es hora de poner a prueba tu fuerza. Dame 10 KO y demuestra lo que vale. Más te vale que no te hayas perdido la fuerza la última vez que nos vimos. Ay, no. ¿Saben lo que significa? Ahora el spamming. Mi querido spamming. El buen spamming. Nadie le gana. Una vez que sueltan encima mío, cagaron. Listo. Una vez que sueltan encima mío, ya cagaron. Buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ah, sí. No. Eso no se hace. Malo. Eso no. Eso no. Uy, listo. Esto es mío mío. Salta, 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 salta. Uy, casi te tengo. Hijo de puta. Mirá como se recara el poder. ¿Sabe qué? Sabe que yo también lo estoy haciendo. Cuando todo sale mal, el buen spamming. Nadie le gana. ¿Dónde estás? Acá, 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 acá. Listo. Una vida menos. Buenas. Listo. Mío, mío, mío. Casi, casi. Tiene que agarrarle saltando. No, la cagué. Uy. Joder, puta. ¿Qué haces? Acá estoy. Vení, vení, peleá. Listo. El buen spamming. Nadie le gana. Nadie. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio. Vivo en San Cayetano. Murió. Mi número es 0303456. Me dicen el robot de Santelmo. ¿Y dónde estás? Me gusta el vino en la joda. Porque así da más. Así pega más. Mi hermano, la mona Jiménez. Fuimos separados al nacer de madres distintas. Y nada. No queda. Y cuando la hacés la vida llena, la hacés el insta kill. La verdad que aquí esta técnica tiene mucho más que lo demás. Esta es la técnica milenaria del spamming. Sí. Y nada. Nací hace dos segundos. Pero aprendí muchas cosas. Por ejemplo, aprendí a robar. Arre. Y nada. ¿Cómo estás? Uy, creo que lo maté. No quiero. Y cuando traen la vida llena, la hacés el insta kill. Sí, pero... Uy, ¿cómo es eso? Sí, pero creo que la técnica del spamming es la mejor técnica del mundo. Creo. Ani, dale. Acá te espero. Listo, te tengo. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Chao. Aguante el spamming, papá. La única técnica para ganar este mugroso juego. Knuckle Dash. Ah, qué genial técnica. A ver, te gané perfect y no me das una buena carta encima. Qué feo. Ah, eso no se hace. Mmm, no está mal, ¿no? Debería haberme contenido tanto. Noticias, últimas noticias. Renuncia a todo el gabinete. No, para, digo, reportaje especial. Ha aparecido un misterioso robot en Night Babylon. Qué sorpresa. Eh, ese es el Ermer falso. Al final se ha dejado a ver, eh. Vamos, Ermer. Sígueme. Eh, eso es lo que digo yo. No. Oh, no. Espero que esos dos estén bien. ¿Que no? Va a quedar hecho un Fiat 600 después de un choque en Panamericana. Precioso va a quedar. A ver. ¿Cuántos puntos tengo? Ah, tengo bastantes puntos, eh. Ya puedo poner un puño más rápido. Este es lentísimo. Ah, y gasta puntos igual, eh. Bien. Ya le puedo hacer un segundo ataque. Es que... Ya tengo casi un test completo. Eso es lo bueno. Heavy attack. Uh, listo. Ya tengo un test completo. Creo que ya tengo un test completo. Bueno, no tan completo, pero por lo menos ya puedo dar pelea. No es tan completo, pero como digo, al menos da pelea. Sí, al menos da pelea. Listo. Vámonos. Hola. Qué buen. Sonic es este. Es el mejor. Claro, Juan. Es el Battle. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido. Gracias por hacer el aguante al conejito lindo en su primer directo de Twitch. Me puso muy contento que lo haya pasado bien. ¿Cómo estás, Juancito? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Todo bien? Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Calzoncito lindo, dice el Juansi. El Juansi. Qué cringe. El Juansi. Hola, soy el Juansis. Nací en Ciudad de Guatemala. Tengo casi 28 años. Mi número es 03456. Tengo una Ferrari afuera. Todos me dicen el Juanete. Agachate que te la metes. Mentira. Y bueno, nada. ¿Y usted cómo se llama? ¡Eh! Aquí en casa. ¡Eh! Encontré el Merd. Amy. ¿Dónde está Sonic? ¿Quién sabe? Maldición. Quería venir con Emme para pedirme matrimonio. Bueno, tengo prisa, así que será mejor que me vaya. ¿Vas a jugar Fornite con los chicos o qué vas a hacer hoy Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¡Ay! Perdón si me suena un poquito mocaso, pero es como te digo. Acá el cambio climático me está un poco cagando el día. ¡Eh! Se fueron. ¡Eh! ¿Dónde fuiste? ¿Cuál es la siguiente historia de este juego? No me des que es Sammy. ¡Dios mío! Por Dios, no. Acá no puedo hacer nada, ¿no? F. ¡Ah! ¿Qué estilo ha localizado? ¡Ah! ¡Carajo! Te fuiste sin contestarme, eh. Iniciando a modo batalla. En serio, ¿qué haces este juego de acá? ¿Aguien me explica la historia? ¡Calla! Te voy a chacar este montón de chatarra. ¡Eh! ¿Y cuándo hablas así? ¡Jejeje! ¡Uh! Me encanta el especial de Nakuls. ¿Y cuándo los robots son? Me encanta porque Nakuls es mucho de la ofensiva. Demasiado. ¡Uy! Este botón no tiene que haberlo apretado. ¡Listo! Es lento, pero te hace ver las estrellas. ¡Chao! Después yo también morí. ¿Por qué no te morís? ¡Golpeale! ¡Tenés un mutter entero! ¡Hacé algo! ¡No! ¡Concha de su madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué buen! ¡Usar la segunda y luego la tercera! ¡Ok! ¿Cuál era la segunda? ¡No me acuerdo! ¡Qué buena! ¡Bueno! ¡No carga mucha vida, pero me gusta mucho! ¡Te da una piña explosiva! ¡Ah! ¡Sí! ¡La recuerdo! Aunque me gusta mal el ataque de la piedra, aunque es muy lento. Eso sí. ¡Uy! Empecé como... Estoy empezando como el culo. ¡Listo! ¡Vámonos! En la personal me gusta... Me gusta mal la piedra, pero te entiendo. Este... Este guacho ya se... ...caja en tres segundos. ¡Pégale! ¡Qué lento! Y ya tenés un mutter entero. ¡Salí ahí! ¡Uy! ¡Menos mal! ¿Y si hago... ¿Y si salto o qué onda? ¡Vení! ¡Ahí la cagué! ¡No! ¡Igual que buen ataque de esconderse! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Me la repuso a mí también! ¿Qué fue ese láser? Este ataque cuando te levanta es odioso. Ok. Me falta práctica. Que no se note. ¡Listo! ¡Murió! ¿Cómo me encantaría tener el modo recovery? Sería un buen ataque. Estaría muy roto. Knuckles Upper. Quiero ese ataque de... ¡Ah! ¡Qué porquería! ¡Cómo me encantaría tener el recovery mode! ¡Está muy roto! ¡Demasiado roto! Creo que yo. Creo que mejor digo. Igual. Una vez lo tuve. Pero... Casi era al final del juego. Y medio que ya no me servía. Porque después tenía que pelear contra Elmer. Si no me equivoco. ¡Ay! ¡Dios! Va a costar, ¿eh? No voy a mentir, ¿eh? ¿Cuál te haces? Dije... ¡Ay! No le dijiste lo que me dijiste. F. Después lo hago. Si es que muero. Y espero que no. Dejate pegar. ¡Salí ahí! ¡Ay! ¡Cómo odio ese ataque! A ver si me deja libre. Listo. Todo tuyo. ¡No! ¡Oso! ¡No! ¡Me cagó! Ahora... ¿Puedo hacer algo? Gracias. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo odio ese recovery mode! ¡Hasta que lo gana! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡No! ¡Me cagó! ¡Chao! ¡Ay, Dios! Bueno, recalamos vida. Sí o sí. ¡Uy, hijo de puta! Un zorro. Golpe me quitó casi una porción extrema de vida. ¡Salí de ahí! ¡La concha de su madre! ¡Cómo odio ese recovery mode! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Sirve! ¡Tau! ¡No tengo eso para usar! ¡Epa! ¡Uy! ¡Se defendió! ¡Qué guacho! ¡Cuidado! ¡Se da herida ahí! ¡Uy! ¡Qué fue ese golpe! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mirá la vida que me sacó! ¡Wow! ¡Ok! ¡No esperaba esto! ¡Cuidado! ¿Puedo hacer algo? ¡Gracias! ¡No me salió! ¡Salí de ahí! ¡Uy! ¡Qué bueno que esa me salva! ¡Cuidado! ¡Vamos a hacer esto que venga acá! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Ay! ¡Dios! ¡Me están haciendo la vida imposible! ¡Uy! ¡Mirá mal! ¿Dónde estás? ¡Cuidado con esta parte! ¡A ver si la puedo pegar! ¡Ahí está! ¡No! ¡Salí de ahí! ¡Concha de su madre! ¡Cómo de eso recobre el móvil! ¡En serio! ¡Y la cae de vuelta! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Salí de ahí! ¡Listo! ¡La leña! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡¿Dónde se va? ¡Ah bueno! ¡Gracias! ¿A dónde fuiste? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Corre como el Naruto! ¡Ja! ¡Listo! ¡Qué vacho forro! ¡Uy! ¡Qué pasó hoy! ¡Bien! 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 ¡Hiciste algo interesante hoy! ¿Por qué no se muere? ¿Cuánta vida tenés, Gil? Listo Uno menos Uff, menos mal Nectum Raisins Qué bonito Voy a hacerlo a la Javi ya que estamos Meteor Punch Uy, qué buen ataque Recovery Out por Recovery Out Igual sirve Igual sirve Igual sirve Un punto de análisis Bueno, algo es algo Misión fallida Listo, nos vimos ¿Por qué no me contestas? Se ha ido Incluso cuando estaba con Tail Parecía que iba por ti LOL Es Hola ¿Qué le pasa a este robot? Parece que tu pequeño es un poco bocasas Eh, no fui yo Es culpa de Sonic Qué rápido le pasas el muerto a otro Dios mío Me encanta como era este juego Todo se caga en la enchilada Es culpa de Sonic Vale, vale Tendré más cuidado Ese robot con el que acabáis de luchar no es el mismo que Gamma Así Doctor Eggman ha estado experimentando con Keigo Semeral en los circuitos de robots Usó un montón de piezas viejas para crear conejillos de indias para sus experimentos Ese robot probablemente tiene piezas de que reconocer ¿Se le olvidó el barrio de ese robot? Sí Sí, qué onda Bueno En sí no es Gamma como me dijeron Yo al principio pensé que era Gamma Dije Oh Gamma, volviste Y hasta que me dijeron que era cualquier robot que me dedico Y yo como Nooo Mis ilusiones se fueron al piso Dios mío Cómo extraño a Gamma Qué buena historia tuve en el primer adventure La primera y única ¿Por qué persigue a Elmer? Bueno, él se llevó la Keigo Semeral Sí, la verdad que de Elmer se volvió del barrio No me imagino que esto haya sido ¿Se imaginan que esto haya sido doblado acá? Dios mío Creo que quiere venganza o algo así Ya saben, las Keigos Semeral son muy poderosas En cierto modo entiendo cómo se sienten Bueno chicos, tenéis cuidado, vale Ya nos vemos a la próxima ¿Qué se explica por qué parecía que este robot no se estaba reforzando? ¿Dónde fue? ¿Qué era muy yo estaba haciendo ella aquí? Ten cuidado Que aún no se rinda en la otra parte Entendido Tú también deberías tener cuidado Bueno Ahora sí Vamos para acá arriba Vamos a Night Babylon ¿Qué fue ese ruido? Ah, mi cama Ay, me acuerdo de esta parte Tienes que preguntar en cada lugar Y era una paja ¿Y ahora cuál de estos es? Encima tengo que preguntar Tengo que hacer una pelea tras otra Acá, ¿no? En el casino, me imagino Oh, no puede ser Esto se va a repetir cada 30 segundos Creo que hoy no tenía que haber ido No, ¿cómo me voy de acá? Ah, igual no pasa nada Esto es fácil Por lo menos acá puedo formar un poquito de energía Ah, mirá Tiene mis skills Así que Lo bueno es que no muere cuando Ah, no De Shadow ¿What? Bueno, cuidado con este Este puede ser Ver las estrellas en un segundo ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! Si no lo que hubiera habido rápido Me van a hacer ver las estrellas ¡Ole! Listo Bueno, la vida que tengo No esperen mucho Vení acá Vení, vení, vení ¡No! ¿Cómo hizo eso? Bueno Se entiende, ¿no? Joder, puta ¿Qué te pasa? Bueno, no la pude pegar No, ese ataque Esa ataque de rayos Es horrible Igual Ya nadie cuando me traigo con Shadow Cuando usa su ataque ese De pelotitas De pelotitas ¿Qué malo sonó eso? ¿Quién está más roto? ¿Ya ha dado creen a este juego? Para quien sepa Bueno, no tengo idea Usa tu poder ¿Qué pasa, Juancito? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Juan El Juan de los Juanes ¡Ole! Cuidado Perfecto ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya deberías saberlo No le da Es sobre este mal cagado Encima no hace nada Ahí andaba Javi Que tiene problemas Con su control ¡Ah, yo también! Le mandé hola Creo que lo viste Con su control ¡Con control! Toma, heal De paso voy a hacerlo A la Javi A ver Ya que estamos A ver ¿Qué estás jugando? ¿Metal Gear? No, Nicture Racing ¿Qué es eso? Ahora le voy a decir Oh ¿No, cómo era? Hola ¿Qué gané? No la puedo escuchar Así que F Me gustaría Yoarla Pero no la puedo escuchar Si quiere que active Discord Y le doy una mano ¿Qué under attack? Has conseguido Un punto técnica más Ok, acá no puedo entrar Retirada Ok Ocas ¿Qué intrima estoy? Ah, de Batman Cierto A ver Acá no tengo que hacer nada Entonces Era un lugar Por cierto ¿Cuántos puntos tengo? Voy a averiguar 99 puntos A ver si fue más rápido Chávez por sí Siento que me afecta mucho Cómo corre Y las pelotas Voy a ver si te puedo equilibrar No tengo dash Cierto No tengo dash Esa sería muy útil A ver ¿Qué puedo hacer para? Ah Puedo planear ¿Por qué no se me ocurrió eso antes? Escudo No me hace falta No me sirve Speed Esto como que mucho No me importa Acá tengo que ver Cómo te Cómo te puedo ayudar Con esto Mejor te dejo así Y Air Action Me gustaría Que pudiese planear ¿Cuánto cuestará? Elegí a Pikachu Esto no es Pokémon Pero se parece mucho Gear Strike Ah, es cierto El segundo ataque Es re lentísimo Quiero ver Si te puedo ahorrar Algo A ver Ahora puedo planear ¿Cuánto cuesta el planeo? Dios ¿Qué tenés de ataque? Esto Bastard Reel Dash Attack A ver qué hay No sé qué es esto Me gustaría ver Si yo pudiera Usar el planeo Sonic Eagle Grand Shot No hay nada Air Shot Tampoco Grand Power Tampoco hay nada Todavía Dios Estoy hasta los Estoy hasta los huesos Quiero ver Si puedo Bajarle algo A esto Y no sé cómo Run Skill Está bien ¿No? Bueno Te dejo así No te puedo No te puedo Poner todavía El El planeo Qué lástima Bueno Acá es una parte Que mucho me hincha Las pelotas Pero supongo Que no me queda Otra que tendré Que investigar Al hotel No puede ser Ay Dios Son tres Digo dos No van a ser tres Por supuesto Ay Dios mío No quería que pasara esto ¿Qué quiere boca? Es Scream Uy Dios mío Ay no Es Scream Bueno Tiene habilidad de Scream Por supuesto Ayúdenme por favor Voy a ir acá Guarda 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 Salida ahí Salida ahí Oso Che Se está mirando el sol Yo no estoy haciendo nada Pero yo tengo que no morir Para no Gracias ¿Quién es que está ahí? Esa es Rush Hijo de puta ¿Cómo se defienden? ¿Ah sí? Déjame saltar No, 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 no Oso ¿Te puedo pegar? Gracias Me salvaste de una Uy, uy Vienen dos Vienen dos Vienen dos Salí de ahí Salí 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 Corre El dash ¿Y eso de ahí qué era? Salí de ahí por favor Quiero vivir La concha de sumario No puedo hacer nada Esto es que estén los dos juntos Mirá ese Mirá ese Habilidad de curarse No Dios mío Mirá esa habilidad de curarse Está rota Cuánto poder No, en serio Cuánto poder Bueno, por lo menos Ninguno acá explota Qué es lo bueno Encima se ríe ¿Ah sí? ¿Pueden dejarlo El peor se? No, 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 no Tengo miedo ¿Y esto cómo? Usando poder o algo Me van a matar Salí de ahí Ole Salí de ahí Tengo miedo ¿Me pueden dejar Vivir un segundo? Gracias Muchas gracias Salí de ahí Concha de su madre Encima No le puedo pegar Porque se defienden ¿Cómo hacen eso? O sea Sé cómo se hace Pero Dios Es como si supieran Que voy a hacer Un ataque especial Tomate el palo Están Están haciendo Ver el cielo Bueno, no tanto Pero Me quedan dos vidas Lo olvidé Pensé que tenía siete Bueno, por lo menos Son cinco vidas Si no son diez Que así no hacen El juego tan largo Si no sería re pesado Salí de ahí Salí de ahí Salí Mirá que tramposa Te vi Te vi Te va Se va Se fue Dice que te le da pena Molestarte Que venga Que venga Si quiere Que active Discord No tengo problema Que active Discord El ayudo Si le puedo decir Eso Yo contento Juan El mensajero Que mensajea Los mensajes Es como Movistar Pero que Juan Sabe que mensaje Voy a mandar Y los espía Para enviárselos Juan es como Movistar Pero funciona Y eso ya dice mucho Te pueden espiar Te pueden leer los mensajes Como Google Pero funciona Y es lo que importa ¿Verdad? ¿Verdad este Movistar? Guardá Ah, yo murió uno Listo Venganza Puto Ah, sí Murió Ah, sí me gusta Me da risa Que el otro Aletea los brazos Sí Porque se supone Que están volando Están Están Se supone Que es este Un clon De Rush ¿Has conseguido Dos puntos? Nada mal Esto es como Un lugar de farmeo ¿Y acá qué hay? Maldita sea ¿Dónde tengo que ir? Ya regresé En todos los lugares No, estoy Encima ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Ok, si no muero Gano 10 puntos Creo Así que si este guaso Me ayuda Al menos una vez En su vida Y no me deja Todo a mí Como siempre lo hace Podríamos conseguir 10 puntos Si te puedo Papotear No te gustaría Eso Uy Lo que faltaba Uno tiene Una forma de gama Así que Muere y explota Qué lindo Che ¿Me puedo ir? Gracias Sofecho que Uno es gama ¿Quién es el que vuela? Ah, es Tails Ah, listo Ya está Cago Los 10 puntos Entonces Uno es Tails Así que Por lo menos Una explota Qué bueno ¿Quién se está curando? Cuidado Dale, dale ¿Dónde se van? Si es conmigo la pelea Vamos Entra A ver Un momentito ¿Dónde está Javi? Javi, Javi Acá Ahí entré El crossover Menos esperado Por Latinoamérica Unida Y encima En directo Y encima Los dos Ahí juntos Encima Los dos estamos Haciendo directo ¿Quién lo diría? Lo lamento Gente del Stim de Jason Pero Esos son los mismos Tampoco Tampoco Como que pidas Perdón Es que me siento Muy mal Porque Se supone Que estás en directo ¿Y eso qué tiene? No Es que esto está mal Me siento mal Somos familia Arre No tiene nada de malo Cambio el tema Del stripo Bueno chicos No voy a hacer publicidad Pero estoy jugando Sonic Battle Así que si posiblemente Mucho no lo ayuda A Javi Es porque estoy jugando Un juego de peleas Y me requiere mucha concentración Pero de todas formas Le puedo dar una mano Me explicando sin aire Ahora sí ¿Qué pasó? Mira Mira Arre No me No me dejas jugar ¿Sabes? En el Duke Station ¿Qué pasó? Ni con nada ¿Qué hiciste? No hice nada ¿Por eso? ¿Qué hiciste? O sea Es que Abrí la Sabes Abrí el emulador Con Excel y el joystick Y no me hace caso En nada O sea Ni siquiera Con el teclado O sea No sé Si es que el juego Está malo O es que yo ¿Qué te bajaste? Este... El juego de Nickelodeon El de carreras ¿Y no te fijaste en la sección de controles? Cargué el control La verdad que extraño La verdad que extraño Porque sinceramente Yo en los juegos que probé Nunca tuve problema Es raro que justo Este pasando ahora Podría ser que el juego Está malo La verdad Es lo único que se me imagino Pero O debe de ser un tema En el control Que no funcione En tu PC ¿No probaste con el teclado? Sí Pero No me No me pasó nada Porque ni siquiera Me dejaba hacer nada Así que Yo creo sinceramente Que el juego está malo Debe ser el juego ¿Y probaste con el Metal Gear otra vez? No No lo he probado Intentaba Quizás sea el juego Si es eso Es el juego A ver Enemuladores Pero Es Esto es horrible Bueno Algo bueno Es que el stream No va a estar en silencio Hola chicos Bienvenidos al directo De Javi y Nico Y por supuesto A mi stream Que lo pasen lindo En este crossover Crossoverístico Que nadie se lo esperaba Pero acá estamos haciendo Crossoverando el crossover No sé que acabo de hacer No puedo leer tu chat Por razones obvias Pero espero que lo estén pasando bien Chicos Y no olviden Darles costazo A la querida Pizzak 27, 28, 29, 30 Y que lo pasemos bien ¿Está bien? Sí Gracias Cazón es un crack Cazón en el zonco Por supuesto que sí Perdón Tengo que leer mi chat también Zonco Bienvenido Bienvenido A ver voy a Esto es una Esto va a ser un poco latino Así que voy a silenciar El emulador Por obvias razones Es que no diré Es que no diré Estás jugando juegos eróticos Si no lo quieren No quieren que escuche eso No 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 Probaste también Metal Gear No funcionó Si los botones no aparecen mapeados Ese debe ser el problema ¿Cómo mapeados? No entiendo ¿Qué se refiere con eso? A ver Javi Sé que el directo tuyo Se vaya al carajo Pero aquí lo que me muestra Es tu pantalla Ay Dios mío Mi amigo Cobra se ríe ¿Qué culo se ríe? ¿Cómo se me voy a? Me gusta la web No puedo ser No puedo ser Yo no puedo ser más Jetta ¿Verdad? No 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 Mi nivel de Mi nivel de Y así es como se metícal Y así es como se metícal Que festeca las fiestas patria Muchachos Si Vamos Vamos Voy a saltarme esto Te quiero mucho Javi Ay Nunca desee Ni con el Metal Gear Me funciona Listo Javi no me escuchó Ahora me siento muy herido ¿Ah? Perdón ¿Qué dijiste? Ay no No Creo que mal No Yo no Yo no Ahora corto el estrés mío Ah no sabes Mentira Mentira Amigo No me funciona Ni siquiera Con el Metal Gear Eh Mostrarme tu pantalla ¿Lo estás haciendo ya? Perfecto Pero no estaba Cachando mucho A ver ¿Verdad? No, no, no No te preocupes Ahí se supone que me va a cargar Disculpen gente De la tienda Jason Esto es horrible Esto es horrible La gente La gente La gente más que Más que decir Está bien Se ríe Nomás Bien cobo yo A ver Ahí te digo Verá Déjame hacer esto Y ya te ayudo Es que ni siquiera Puedo soltarla Entro Con nada Como quisiera poner esto En automático Pero no puedo Julio se ríe Cambia el tema El stream Ya lo hice Solo sale lo de UseChatic Ok pausa A ver Mira Da la configuración A ver Configuración Controles Reconfigura todo A ver Eh Juancito Gracias por ese costazo A mí No es para mí Tengo que cargar eso Por favor Me acaba de huir Muy bien Lo creas o no El OBS Me va muy bien Me va muy bien Por lo menos Algo bueno El día de hoy Y el Mati Esta es la otra habitación Y no te da una mano No sabe de emuladores ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía? Él nos decía Que era Como mi onda Y no sé qué más Sí Pero eso no quiere decir Que se va de emuladores ¿Qué es un emulador? Esto es horrible A ver Es horrible Me pongo a limpiar todo ¿Verdad? Dale uno por uno Sí Limpiar todo ¿Qué más da? Oh Vamos a recongruir Todo esto Otra vez Está bien Esto ¿verdad? O sea Lo de control digital O es que debo ponerlo en otro Ah no Control digital O si no Hace una cosa Pone a ver Donde dice Global Shock X Izquierda X Izquierda Derecha ¿Qué? 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 Para Quiero que bajes Baja un cacho ¿Qué mierda es esto? No Hace una cosita Dejalo en control Este normal Ahí Ahí ¿Qué dijo Juan? No me fijé Perdón Limpié Limpié Todo ¿Y la risa esa? Limpié Todo La verdad Te juro Que no esperaba esto Pero bueno Al menos Al menos Le diste más vida Ay ¿Qué? Yo tampoco lo esperaba Pero ya Muy tarde Le diste más vida Al directo No Este es Este es R ¿Qué hacer acá entonces? Estoy perdido Esperón Hálo Hálo Poní cuenta Sí Sí No te preocupes Bueno Entonces Ahora Debería guardar perfil Pobre Javi Guardar perfil ¿Verdad? Sí Le voy a poner como Le voy a poner Nuevo ¿Sabes? Sufrimiento Nuevo sufrimiento Ahí está Nuevo sufrimiento Ahí queda Perfil Nuevo sufrimiento XD No te ríes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A todo esto Chicos del stream Y Juan te dice Javi catorce Javi catorce Javi catorce ¿Por qué Javi catorce? Ahora ve lo que lo pienso ¿Por qué Javi catorce? Ya ¿Y ahora qué? Javi A ver Ahora dale a cerrar Cerra el emulador ¿Cómo hago eso? O en la cruz O salir Como ahí está Javi catorce Javi catorce Y ahora abrirle Un emulador Otra vez Esa respiración Es porque estás feliz Javi catorce Yo estoy muy feliz La verdad Estoy bastante feliz Está tan feliz Que creo que Me está golpeando a distancia Ya vale ¿Y ahora qué? A ver Ahí te digo ¿Qué me pasa? Abrí igual El Nickelodeon 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 Abrílo Pero ahí te aparece Para abrir el juego Es que ya lo que estoy ahí me da como desconfianza, pero bueno. ¿Really? Run, guys. Ahora te deja. ¡Gracias! De nada. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos. Lo siento, Jason, por interrumpir tu directo. No me molesta. Muchas gracias por solucionar. Los problemas de la vida. Te quiero mucho. No sé qué habrá pasado ahí. Realmente no tengo idea qué habrá pasado. Yo también te quiero mucho. ¿Por qué no me respondes a lo que te digo? Es que te quiero mucho, Jason. Lo acabo de decir. Ah, no. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, listo. Bueno, ¿qué? Bueno. Pues nada. Gracias por ayudarme. De nada. Y poco, bueno. No sé qué más decir. Nada. Que te pase que te vaya en el stream. ¿Qué más vamos a decir? Igualmente también. Que te vaya muy bien. Apoyen mucho al stream del Jason, chicos. Porque es muy nice como persona. Y juega muy bien. Es muy pro. Hay muchos juegos que yo no. Así que... ¿Hacía falta decir eso? Sí. Hacía falta decirlo. Porque soy manca. Y tú eres más pro. De hecho. Yo creo que hasta en Mega Man. Manquearía. Y yo creo que sería la peor. Pero bueno. Después veo si te puedo hacer jugar uno. Aunque ya veo que no la vas a pasar muy bien. Que digamos. No, pero... Está bien. Está bien. Así que bueno. Eso. Chau. Chau gente del stream de JaviNecho28. Chau gente del stream de Jason. Nos vemos. Chau. Chau. Patas. Ay patas. Creo que me escucho lo que... Uy me están haciendo caca. Pausa. Pausa dije. Pausa. Ahí está. Bueno ahora sí me salgo el Discord. Desconectar. Perfecto. Sigamos. Grande. Haz un crack. Ni nada. Es verdad. Juan se ríe. Bueno listo. Continuemos con el stream. Ahora sí. ¿Cómo se dice? No. Ahora es fin de espacio publicitario. Arre. Uy loco. ¿Qué les pasa? No es cierto. Me olvidé de estos giles. Estaba jugando sin pensar literalmente. Pará. No. No. Qué mierda. Bueno. Volvemos al stream de siempre. O sea. Renegar todo el rato. Y que estos guachos me rompan el culo. Que no hay tanta diferencia con lo que pasó recién. Hijo de puta. Ni nada. Ah, anda a la mierda. Qué difícil está. Atá. Al ataque. No, encima esto es obligatorio. Ay dios santo. Y Julio se fue Lo vi Lo vi recién Bueno, espero que en general esté siendo bien con el Nektun Racing A seguir con la Soncopaliza Exactamente Sé que eran tres Dios mío, ¿qué les pasa? No puedo hacer nada No ¿Son dos Shadows? ¿O no? ¡Son dos Shadows! ¡Concha! ¿Qué hago? ¿Qué mierda fue eso? ¡No! ¡Son dos Shadows! ¿Qué hago con esto yo? Yo creo que este juego tenía un truquito Que no me acuerdo No, anda a cagar No puedo hacer nada Bueno, este se defendió Este kill de me voy a morir Perfecto Y este debería cubrirse Ah, yo descubrí que hay una vida En la cual se cubre De los poderes Y hay otra vida De la cual no lo hacen No puedo hacer nada Mirá No puedo hacer nada En serio ¡Hijo de puta! Mirá No puedo hacer absolutamente nada Mirá, mirá, mirá Mirá No puedo hacer nada No puedo hacer nada En serio Mirá cómo se protegen No puedo hacer nada Lo juro ¿Cómo los mato? O sea, soy poderoso Y todo lo que vos quieras Pero me va a costar un chorizo Hola Jairito ¿Cómo estás? Bienvenido al directo ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin vernos ¿Cómo estás? Bienvenido Uy, Dios mío Me están haciendo ver las estrellas ¿Cómo estás Jairito? Tanto tiempo Acá también estuvo bueno un ratito Si no me equivoco ¿Cómo estás Jairito? Sí, loco No me dejan ni respirar Te lo juro Me están a... No puedo hacer una mierda ¡Ah! ¿Cómo estás Jairito? Bienvenido al directo ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Escucha! ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Dios mío No puedo hacer nada Acabo de terminar con un directo Ah, mirá Yo vi un directo tuyo Pero en la mañana No dije nada Porque estaba haciendo muchas tareas de fondo Y ya lo había quitado Y tenía que hacer otras cosas Y... Adivino Estaba jugando a Brawl Stars Ah, mentira Sí, el de la mañana Era de Brawl Stars también Pero como te digo Este, justamente Te vi en la mañana Que estaba haciendo directo Si no me equivoco Luego lo corté un ratito Porque me fui a hacer tareas Del hogar ¿Cómo te fue a dejar en el directo? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Tanto tiempo la verdad Sin verte por acá ¿Cómo va la vida? La verdad que bien Uy, acá los tengo entonces Salí, salí, salí Salí, salí Este no debe de aguantar los vueltes Me la repuso Ahí te leo, Jairo No, 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 no No puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente nada Te lo juro Salí de ahí No, ya está Me tienen de hijo No puedo pasar de esta cosa Me fue bastante bien hoy Había torneo Así que fue largo ¿De cuántas horas? Ok, los dos se lo aguantan Así que eso quiere decir Que los dos Están empapuchadísimos Loco, no puedo hacer nada Son dos contra uno Me quiero mover Ay, chau Mis torneos son largos Duran como ocho horas el torneo Wow ¿Y cómo está vivo después de eso? Una pregunta ¿Juegos otra cosa Prata de Ball Stars? ¿O es solo únicamente eso? No, o sea No me refiero a así Juegos viejos No me refiero a así No sé Otro juego de Supercell Tipo Clash of Clans O no sé O cualquier otro tipo de juegos ¿Qué juego es este? Hola Don Coronavirus Wow, qué nombre Este se llama Sonic Battle Salió para Game Boy Advance El año 2003 Y es carónico Por eso lo estoy jugando Hola Don Coronavirus ¿Cómo llego hasta acá? ¿Qué sorpresa? ¿Cómo llego hasta acá? En serio Hola, bienvenido al directo Creo que nunca lo he visto por acá O eso sí O sí No lo sé Bien, se la recomió Uy, uy, uy No, me tiene de hijo Salí ahí Sí, hago otras cosas Minecraft Ok Listo, vámonos de acá No me van a dejar vivir ¿Hasta aquí no mate ninguno? No, me tienen de hijo Sí, hago otras cosas Minecraft Call of Duty Fortnite Ah, yo ando jugando este Minecraft Bueno Más que nada con mi pareja Pero Sí ando jugando Cada tanto Minecraft Fortnite lo desinstalé Porque me ocupa mucho espacio Tenía que instalar De alguna forma Quería instalar el Dead by Daylight Pero Algún día ¿Qué le damos? No tengo problema Pero hace mucho que no juego Bueno Fue medio malardo En el juego de disparo Pero como te digo Lo desinstalé de la Epic Store Porque me hacía mucho espacio Ya de por sí Espera Creo que ya tenías de antes Ah, sí No, no, no Pero eso ya había quedado Ya terminó Hace mucho tiempo Y como que Bueno No prosperó Y F Así que bueno No hace poquito Vuelvo a estar de pareja Pero bueno Soy feliz Eso sí Y nada Acaba pasándola bien ¿Qué va a decir? No, nada Por ahí Te juego Te juego Minecraft Te juego Fortnite Pero lo desinstalé Como te dije ¡Me ganas concha eso! ¡Mira lo que hacen! ¡Mira la vida que me sacan! ¡Salí de ahí! ¡Ay! Casi Nada Vayanse a cagar Mira lo que hacen ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué difícil que son estos dos! ¡No puedo irme! Mientras vos estés bien ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Qué iba a decir? ¡Ay! ¡Qué paja! Sí De un coronavírus Sigue ahí No digo para decir Le hago algo por el estilo Porque parece que viene Y se fue nomás Literal ¡Loco! ¡No les puedo impigar! ¡No! Bueno Uno menos Un momentito Que ahí los leo ¡La puta que te parió! Lo lleva mucho tiempo ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Oh! Casi ¡Loco que son molestos! ¡Uh! Me la repusieron Mientras vos estés bien Todo bien ¡Ah! ¡Enero es mucho Jairito! Y vos Jairo ¿Qué es la vida? Tanto tiempo sin vernos Literal ¡Ah! ¡Loco! ¡Mira la vida! ¡Que te sacan! ¡Mirá eso! ¡No! ¡En serio! ¡Mirá eso! Si mate guacho Es lento para pegar Tengo miedo acá A este Leo Jairo, pará que esto me va a costar un huevo No, ya perdí ¿O no? Cuidado Bien, uno menos ¿Dónde estás? Siento que ahora había sido así Bueno, entre haciendo directos y pasar días con mi novia, pues todo muy bien ¡Ah, me duro mucho! La verdad que hace tiempo no te vi ahí y me preguntaba de vos A veces veo tu directo por la noche cuando haces No saludo, soy un tanto fantasma últimamente De hecho, prácticamente casi no uso Facebook, más que para ver memes, literal ¡No! Y bueno, veo a veces tus directos ahí como fantasma Y no me metas jugando Brawl Stars y nada Como te digo, no saludo mucho en Facebook porque como te digo, soy un poco fantasma Casi no uso hace mucho Bueno, pero te lo metí bien, quedé uno solo ¡Guau! ¿Y eso qué fue? ¡Momento Jairo que te leo! ¡Ah, qué hincha pelota! ¿Dónde estás? Ahí viene ¡Che! ¿Por qué no le puedo pegar? Listo, chao ¡Ah, qué pesado! Bueno, échale y esto ¡Ay, no puede ser! ¡Qué paja! Momentito Jairo, que me quiero estirar un cacho ¡Ah, saben qué! Voy a poner esa vez Me pudrí No quiero apelar más con nadie Yo hace tiempo que no agarré mis consolas Estoy viendo si Si lo hago para jugar Lo hago diferente para estrarme ¡Ah, tenés capturadora Jairo! ¡Mirá! Yo la mía, la que tengo, no la uso hace tiempo Más que nada porque como tengo esta PC Y puedo emular lo que se me dé la gana Bueno, no todo Puedo, este... ¿Cómo decir? ¿Cómo digo, este... Este... Ah, tienen tres vidas Perfecto Cuidado con esta parte Desde el año pasado, creo La varana me recuerdo ¿Cuál es tu captura ahora? Un HDMI ¡Qué lindo! ¿Qué es, el gato? ¿O qué es? O una genérica con HDMI ¡Guacho! ¿Cómo se carga la vida? ¡Salí de ahí! ¡Puto! ¡Ah, no puedo ser! ¡Ahora! ¡Bien! ¿Y cuál es tu consola Jairo? Había visto que nos mostraste a mí con conejito ¡Ah, por cierto! Hablando del conejito, este... Hoy de botón Twitch ¿Qué? ¡Bien! 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 dedica por el gato porque el gato me pareció mucho que algo no no iba a usar a mirar el gato porque como tengo una 360 y bueno igual te entiendo como que muera como el gato se me hace un poco necesario y como te da bien la calidad se transmite bien todo viola algún tipo de impulslag o se ve todo bien por curiosidad nomás por ahí me consigo una para la 360 que me haría falta aunque la verdad antes que nada me gustaría piratearla aunque sale caro y no encuentro un lugar barato para hacerlo y más en estos tiempos feos nada que haces yo y como te decía hoy el conejito lindo debutó en twitch jugando hasta en manía y qué más y nada de hecho la gente que está acá justamente viene el rey del vino alrededor ya que terminó y no nada viste el tiempo que yo voy diciendo directo uy voy a morir nada tomate el palo como voy a ganar estos mangas de giles un golpe macho es igual está para acá voy a hacer algo loco que no deje que te peguen no que es la concha de tu mamá que larga es esta pelea si es esta entonces ah que paja y nada como te digo este soy yo mi problema de estas semanas es y nada vengo diciendo y nada casi 30 veces no puedo hacer un pito en serio y ando un poquito resfriado por el tema de cambio de clima de hecho no puedo mocar en todo el directo y nada cuando se fue directo me encargo de las tareas de la universidad que es lo que vengo esta semana aunque mucho no pude porque tuve mucho pedido de público para jugar cosas esa semana estuve eh cash mateo gracias por esa suscripción ay que sorpresa no esperaron a sub el día de hoy muchas gracias cash mateo es tanto tiempo ah hola cash mateo es tanto tiempo es inverno mejor dicho casi nunca te veo gracias por esa sub que sorpresa como estas si me estas escuchando todavia bienvenido al directo asi que no estabas de antes que sorpresa gracias por esa sub ay voy a morir no puedo pegarle ninguna porque enseguida se defienden la concha es odio cuando explotan enserio que molesto listo murio uno menos como esta cash mateo como le va? que sorpresa verlo por aca enserio ademas ni siquiera esperase que viniera asi con una sub eh cash mateo what? vergas 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 y mas vergas a ver bienvenido Shenmue Balof ese no era de la comunidad ratonera por suscribirte gracias eh mira Jairo ahora sos suscriptor mio gracias por la suba Javineco de hecho se lo voy a avisar a ver voy a avisar a Javi voy a avisárselo a ver no para que voy a poner un ojito a la Javi a ver si esta ahi que esta en vivo a la mierda de ese Jairo ahi esta le puso ojito nomas a la Javi a la Javi gracias por esta suscripcion al amigo ratonera y gracias por esta suscripcion a la a a poeta de todos por que poeta mierda bueno igual se lo merecia o no? esa es la pregunta gracias por esa suba este amigo Cash Mateo no lo esperaba muchas gracias no? en serio? muchísimas gracias me puedo ir? aaaah naaaah que hijo de puta loco no puede ser ese ataque es una mierda regalo 5 sub si la agrada un capo el unico que hizo eso aparte de Cash Mateo fue el amigo Menni que a ver siempre siempre me manda de un momento que no espero que lo hagan osea muchas gracias Cash Mateo muchas gracias la verdad ni siquiera se que decir no en serio? que 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 digo? osea muchas gracias gracias por las 5 suscripciones que LOL bueno mejor dicho 6 gracias muchas gracias no se que decir sinceramente muchas gracias Bueno, y gracias La verdad no sé qué decir Onda es como que, wow No, en serio, gracias Y perdón por jugar como el culo Pero esta parte me tiene las pelotas por el piso No, vayanse a cagar En serio ¿Quién hizo esta parte tan fea del juego? Es horrible Ah, la podemos matar así Hagamos la técnica de spamming No me queda otra ¿Saben qué? Hagamos el spamming, chau Pinché las bolas Jugar limpio las pelotas Chau La concha Ni eso puedo hacerlo bien Listo, hagamos la técnica de la spamming No me queda otra Si esto lo hago bien Va por usted Si no lo hago bien Va por mí Salí de ahí La cota que te parió Vos venís conmigo Esa explosión la odio En serio Ahora sí Salí de ahí Salí de ahí Uno menos Listo Eso fue por usted Karmateusz Por fin Creo que me hacían falta sub para que ganara Mentira 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 Bueno Supongo que valió la pena No, basta Me podrí No quiero pelear más con ustedes ¿En serio esto es obligatorio? Pregunto Encarrado Bienvenido Ah, alguien que me ayude Creo que me echó famoso Ah, encima vamos a pelear con este guacho La concha de su madre Encima son tres No, 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 no Mirá Son tres Qué carajos Son tres Son tres Son tres No puede ser ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? Literal con este robot, ¿no? ¿Eh? ¿Dura? ¿Metal? ¿Metal? ¿Dura? ¿Se entiende? ¿No? Malísimo entonces Uy, ese brazo Qué poderoso Fenoso y vigoroso ¿Puedo vivir? Pregunto nomás No, es opcional La concha de su madre Mirá lo que hacen En serio ¿No le molesta ser vivo? Digo, es una pregunta nomás capciosa Si no me respondan Si no me respondan Pero guacho ¿Cómo se está recuperando Viv La No, no puedo hacer nada ¿Qué onda con ustedes tres? Hicimos esa explosión asquerosa ¿Cómo quisiera tener esa explosión? ¿En serio? Me dio tan feliz Es lo que no me gusta de esta pelea La explosión esa Me caga toda la jugada Toda, toda Esto uno menos Voygre No, qué guacho Forro Mirá No puede ser Que no puedo hacer nada Por eso no me gusta No me gusta Mucho esta parte del juego Es mucho Pero el pedo Y no ganas nada Siquiera Me gustaría Me gustaría ganar 10 puntos Pero no Es tan jodido Que te hacen el amor ¡Qué hijo de puta! Ah, encima Encima Esto es obligatorio ¿Cómo me encantaría Tener un Game Shark? De hecho lo haría Si pudiera De tener vida ilimitada Esto es una paja Con toda la letra Del diccionario Maldita sea En serio ¡Qué mierda! ¡Mirá! 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 ¡No puedo hacer nada! Quisiera hacer algo Pero no puedo ¿Por qué inventaron? ¿Por qué inventaron Estas peleas? ¡Es asqueroso! Y es más Hacen que el jugador No quiera seguir jugando Mi segundo ¿Por qué estoy peleando Encerca de ustedes? No Ya está Esto es una mierda En serio Odio esta pelea Es un asco ¡No! Chau ¡Hacenme los tres juntos! No Ya está Me hicieron Esta explosión Es la que odio En serio Loco Qué cabeza de pija Lo que son estos robots ¿Cómo no? No me gusta esto Es muy innecesario Muy Muy innecesario ¿Qué tenía en la cabeza El creador Cuando hizo estas peleas? ¡No lo sé! Por eso Ahora me acordé Por qué no quería jugar Esta parte ¡Ay no! Lo bueno es que Solo se repite acá No vuelvo a pasar Porque el cierto Pero tendrás que estar Está rotísimo Para esa altura Pero esta parte Es una cagada En serio Es muy fea Y esto no se hace Esto es un mal diseño De nivel de juego Esto no se hace Es un claro ejemplo De cómo un juego No se tiene que extender Mal lo necesario ¿Ven? No puedo hacer nada Literal Nada ¡Listo! Como te odio Explosión Como te odio No me queda otra Que spamear Encima Acá descubrí Que este juego Tiene una vida O sea Tiene una vida Y el personaje Puede esquivar Y otra vida El personaje No puede esquivar Los ataques Los superataques Así que me voy a cagar Muriendo Literal No sé qué hacer Estoy muy perdido Esto no le va a pegar Esto no le va a pegar Nada No puedo pegar Siquiera Mirá 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 No puedo hacer nada Dios Qué paja Tan grande Encima de este Se le está recabrando vida Y ya de por si No fuera suficiente Salí de ahí Salí de ahí ¡Uh! Listo Todo mío Decime que se la comen Decime que se la comen No Bueno Uno sí Es lo que importa Cada vez más llego Gracias por la secución Regalo ¡Eh amigo ratonero! ¿Cómo estás? Bienvenido A la alta sociedad ¿Cómo estás? Bienvenido ¡Qué sorpresa! ¡Ay! Esta pelea es una mierda Cómo me encantaría Hacer Sabestate Pero No sé Bueno ¿Saben qué? Tengo las pelotas Por el piso Sabestate Y espero nunca más Volver a hacer esto Gracias Por eso tuve regalo ¿Cómo estás ratonero? ¡Ah! Ni sé Ni sé ¿Qué le hacía falta? ¡Eh! ¡Eh! ¡Murió! ¡Ay! ¡Qué dolor de huevos! Debería estar Buscar por otra parte ¡Ay! Lo logré Decime que esto No es otra pelea ¿Dónde ya los estoy? ¡Eh! ¡Conejito! ¿Cómo estás? ¿Club Rush? ¿Es la dueña De este sitio? ¡Uf! Esto me huele mal Bueno Será mejor que eche un vistazo Este es un club de pelea Solo para socios Encargado Primero tengo que comprobar Su destreza No Por favor Decime que no tengo que pelear Ah bueno Un montón de chatarra Te voy a machacar What the fuck Hola conejito ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Otra vez Momento Tengo que pelear acá también ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¿Y cuánto? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? Ah Contra Rush Quiero que no me salió Bien Gracias Ya descansando Me alegro mucho Bueno Acá ya puedo jugar Tranquilamente El buen spamming Nadie le gana Literal Venga Es spamming Igual lo quería poner Este ataque ¿Ya comiste lindo? ¿Cómo te va? Bienvenido Estuve acá Jair un ratito Dice que Dice que Se perdió Se perdió Porque estaba Se perdió Tu directo En el Tochín Porque Estaba haciendo directo Ahí en el En el Fazebok Y nada Acá me contó De su vida De que está todo bien De todo piola Y bueno Eso La verdad Todo bien Todo muy bien De hecho De hecho No sé lo que te pediste No me plana Me van a hacer ver Las estrellas Ya es lo más habitual Listo Que tengo el super spamming No me queda otra Sí Yo cené Oh Ya había dos saluditos Para él No sé si sigue ahí Pero bueno Contame No nada Es que De vuelta Hue el crossover Entre directo Mío El de Javi Que a Javi No le han Estaba en directo Estaba jugando Rugas Racing No Next Toon Racing Y bueno No le han dado Los controles En el emulador Así que Tuvemos una llamada Por disco Recién No hace mucho Terminó Y nada Y nada Charlamos Un ratito Y literalmente Llegamos Ambos en directo Fue un cabo de risa Uh Que mal No igual Estuvo divertido Porque fue una especie De crossover Una especie De crossover Inesperado Y encima En vivo Ya de por si Así que nada Le ayudé A como A usar los controles Y ahora está Ahí jugando Además Si la querés Saludar Que creo Que está en vivo Creo que sí En vivo De hecho La estoy Despectando De fondo También ¿Y qué Tenaste Conejito? Me supongo Que te fuiste Re contento Por el tema Del estreno Acá En el Twitch En el Twitch En el Twitch Y cualquiera En el Twitch Buen spamming Nadie le gana Como dice Martito Las cosas buenas Son en Improvistas La verdad Que sí No en serio Hablando De improvistos Este No sé Cómo Pero Fue tan Improvisto Lo que pasó Recién Que Me acaban De dar 6 suscripciones Y yo como What the fuck Así quedé Nada Hoy pasó El tema De la sub Pasó El tema Del crossover Con Javi Y encima Que Tengo Una raid Tuya No sé Es el directo Más Improvizado O Bueno Improvizado Improvisado No Porque Obviamente Esto ya está Programado Pero digamos Que Son los Sucesos Más Improvisados Que he tenido En mi vida De nada No Pero Como te digo La verdad Fue todo muy Improvisado Primero 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 el tema De Javi Con el tema Del Joystick Que le está Andando mal Ya gané Aguanta el spamming En serio Encima Tengo Una raid Tuya Al principio El directo Y nada La verdad No sé Qué decir Soy Invencible Hermeor Eh Knuckles Te he estado Buscando Por todas Partes Yo quería Ver cómo Hace el directo Pero no me figura El video En la página ¿En serio? A ver Voy a ver eso Voy a revisar Dame un toque 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 Dame dos toques A ver ¿Cómo está? ¿Cómo era? Para ver a quién sigo A ver ¿Cómo era para ver a quién sigo En continuar viendo? ¿Cómo de cuento? El show El conejito A ver Voy a fijarme Eh ¿Y tu video? ¿Y tu video? ¿What? No está Tienes razón No está tu directo ¿Qué mierda pasó? Eh ¿Y tu directo? ¿What? Tienes razón No está ¿Qué carajos? Eh ¿Qué pasó acá? No en serio ¿Y tu directo? ¿Dónde está? Yo te estaba buscando Tenía razón ¿Dónde está el directo? ¿What the fuck man? ¿Qué pasó? Ok Te juro que no entiendo nada ¿Qué mierda? Un loco en serio ¿Y ahora? Qué maleducado No lo sé ¿Viste? Sí ¿Y ahora? ¿Qué pasó con tu directo? Esto fue muy raro Eh A ver Yo diría que Seguís en No mentira Obviamente no seguís en vivo Si me hiciste raid Obviamente la raid Lo que hace es No cortar el directo Pero sí digamos Que ya el espectador No puede ver más No puede ver más Tu directo Porque se redirecciona el mío Y posiblemente Vos terminaste Como me dice ahí Así que No sé La verdad Te juro que me agarraste De esa propuesta Ay qué paja Encima se borró tu directo Bueno Entonces solo quedan nuestras mentes Encargado ¿Quién demonio eres? Ah ¿Qué pasó? Ah No puede ser Dígame que no tengo empleo con estos ¿Es Spie? ¿Qué? Es el burrito de Elmer Vale Elmer Acabemos con esto Venga Vamos a saltar Por los aires de este sitio Pues sí Estos dos cada día Se parecen más Ok Que se pudra todo No La verdad te juro Que no sé Qué está pasando Te juro que Ahí me mataste Literal No No sé qué decir Esto en la vida Esto en la vida Nunca me pasó Y nada La verdad No sé qué pasó Solo espero que se solucione pronto Nada más Yo tampoco sé Qué raro Yo diría que revises El panel del control Porque posiblemente Tu directo haya sido borrado por copy No sé Quizás sea eso ¿Me puedo vivir? Gracias Hijo de puta Listo A la O les cabe Tánica milenaria El spamming Nunca lo olvides muchacho Aguanta el spamming Puede ser Pero no vino Ninguna alerta Qué extraño En serio No sé qué decir Y no te puedes fijar En el panel de control Que te aparece El último alerta Que hiciste Qué raro Todo esto Te lo juro Mirá Por ejemplo A mí tendría que haberme borrado El directo de Mega Man X4 Que hice Hace Unos cuantos días atrás Por el tema Que tuve Mostrar el opino en japonés Pero nada Por eso que no tiene copy Y no sé La verdad Te juro Que No sé qué decir Me voy a fijar Dale Fíjate La verdad Qué raro Que no te Que no esté Dividido ahí Mínimo Un aviso de alerta Pero Hasta lo que yo sé Twitch Es muy Muy Pero Muy comprensible En eso Y de hecho Cuando tenés Algo de copyright Twitch no se molesta Y solo te silencia La parte Que tiene copy Qué raro Te juro Que no sé Qué pasó No No tengo idea Bueno Por lo menos Por lo menos Tengo una captura Tengo una captura De tu directo Ahí subió a la página Como recuerdo Aunque sea Solo me dio el logro Ah sí El logro De que lograste 10 en vivo Y muchas cositas más Felicidades No en serio Te fue muy bien el directo La verdad Para hacer tu debut Te fue muy bien Es más Tuviste Mis mismos espectadores Todo el rato Que yo tenía 14 todo el tiempo Felicidades En serio Sí lo vi Gracias por la recomendación De nada Así que bueno Al menos Si el video No está Que tengas Eso Que tengas Eso de recuerdo Igual me parece Una reverenda Cagada Eso No ¿Por qué No puedo Pegar a nadie? Loco ¿Cómo se defienden? Oh no 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 Puedo Pegar Nada Anda Cagalo Que no Puedo Jugar Así Si No Te lo juro No tengo Ni idea ¿Por qué Pasa eso? Tendrías que Preguntar Al Rho Pero Al Rho Creo que Nunca le pasó Algo como eso Qué raro Buscar en YouTube A ver Qué te dice Tendría que salir Porque se me aboró El video De haber una opción Que te guarden Los videos No sé La verdad No tuve que tocar Nada como eso Muy raro Todo En serio ¿Qué demonios Estás haciendo? Ups Creo que No me falcé Lo suficiente Sí Quiero seguir Para Voy a guardar acá Quiero Si quiera Quiero popotearte Te puedo popotear No a ver Tengo 105 puntos Me gustaría Ver si te puedo Hacer volar Air action Puedo volar ¿No? Grande el ataque Por lo menos Creo que ahora Puedo volar Perfecto Ahora creo Que puedo volar Dale Fíjate Luego decime Qué onda ¿Flubrush? La 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 Bueno Vamos a saltarnos Esto Eh Ahora ¿Quién soy? Ah Tengo que ampliar Bruto Contra Rush Que paja Junt the party Bueno Nada como El spamming ¿Qué te pasa? ¿Me voy a morir? No Las pelotas Chau Si hago Salve Stay Por lo menos Que sea coherente Qué raro Que te hayan quitado El video La verdad Listo Listo Ya estoy en mi zona De confort ¿Cuándo voy directo? Casi Tres horas Bueno Ahora no es nada Tampoco Jejeje Qué campaña Tan larga Y tan Muy innecesaria Olé Yo creo Esta campaña Dejo a toda la Para la semana Que viene Porque la verdad Está siendo largo Y ya a esta altura Me están echando Las pelotas Y mucho Sí Ahí me fijo Creo que ya le voy a hacer Ah Dios Listo Te mataste Te mataste Sola Literal Grande Mi chico Lástima Que no la puedo usar Después de esta pelea Vamos A un momento Más rápido Nadie puede Contro El super spamming La mejor técnica Del mundo Así Ya no queda mucho Aguanto el super spamming Carajo No hay Ninguna mejor técnica Mejor que esta Contra enemigos Que tienen 80 mil de vida Si me la recabe Seguramente Si tengo esta técnica Al 100% Cuando tengo Con Sony Posiblemente Sea el dios En este juego Perfecto Vamos ¿Quién tenía Papoteado el ¿Qué te pasa? Se está protegiendo Se está protegiendo De todo ¿Qué onda? No te puedo dar Listo Uno menos ¿Qué esto qué es? Esta carta es una mierda Cream Color 3 ¿Y esto qué me sirve? Dos puntos Solo por eso Elmer Te estaba buscando Por todas partes Yo te estaba buscando Por todas partes ¿También se terminó? F Mando guardacitos A la Javi Porque está ahí En directo Listo Sigamos Vamos Supongo que piensas Que los equidnas Sois especiales Y si no Tenéis que pagar Entrada Rush ¿Qué piensas Hacer con elmer? ¡Qué mal educado! ¡Elmer viene a verme! Seguramente me echaba De menos Y a mi grande chichis Caramba Te has hecho fuerte Se pone Se me pone En la cara de gallina Con solo pensarlo Tanta seguridad Encargado ¿Quién demonio eres? La, la, la Esta no me importa Si me puedo saltar Esto Caja de XD 3D2.com 4K A3D Listo Que empiece La pelea Prongosa De las peleas Peleísticas ¿Cómo voy a leer Esta escena? ¿Puedo vivir? Pregunto nomás No hace falta Que me hagan caso ¡Epa! Vista Le recabe Uno es Sonic O uno me da Sonic Y otro debe ser Rush Seguramente Moriste Muéranse 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 Por Dios Listo Uno menos Todo tuyo Encárgate vos ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Puedo? No No es cierto Puedo planear Oh Puedo volar Puedo volar No es cierto Puedo planear Alguien te acuerdas De esa escena O solo yo Lo que faltaba Un yo Buenas ¿Me pueden dejar en paz? Es alguien La quieren pegar No a mí Péguenla a él Háganle Quiero vivir Un segundo No me sigan a mí Hay dos contra dos No uno No uno contra tres Déjenme de seguirme Dios Quiero respirar Un cacho ¿Por qué Me hacen esto? Ah está bien Vos la pediste No 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 Correte Ándate a cagarlo Que no puedo hacer Nada Son Una caca Y con Cada kilo El de otro Exactamente Puedo volar Puedo volar No es cierto Puedo planear Listo Murió Me tenen las pelotas Por el piso No 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 Eso no se hace Alto Este murió Entonces Esto Debía caberle A ver Listo Este ataque Es ataque Esta kill Cuidado Con este ataque En serio La tema Que es lento El poder Este Lo que yo Hace es Ataque Sin Esta kill Alto ¿Qué onda Con ustedes Dos No en serio Cuido con este ataque Porque las hace Pijar Se agarran con eso Y se hacen caca Esta buena Una cuestión Ataque Esta kill No es tan útil Pero Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué les estoy cagando A trompadas? Si ¿Puedo vivir? Pregunto nomás No es necesario Que me hagan caso Dios mío Te quieren pegar Enseguida Mirá No les puedo ni pegar No les puedo pegar Te lo juro Literalmente Me devian Todos siempre Cuidado No les puedo pegar Por mucho que lo intente Son re pesados Bueno Son robots Entiende ¿No? Pero no es a lo que Ya me refiero Listo Que queda Ya murió Se contenó solo A ver si te puedo dar Dejalo que baje Acá lo hacemos Pija Tomá Uy En la jeta Eso tuvo que oler Eso tuvo que oler Que carta Que carta de mierda Ya la tengo Encima Has conseguido Un punto de técnica Listo No hay nada mejor Que pasar a la acción Bien Fragmento de esmeralda Fragmento Fragmento Exactamente Ok Fragmento Ah y ahí ¿Qué? Otro más Ah cierto Lo dos tenía Fragmento de esmeralda Se le cayó Esta a Fizz Fizz funciona Con fragmentos De cada dos esmeralds Por cierto Yo también Tengo uno Otro más Los documentos Son tres Muchas gracias Al final Si que si eres Para algo Hijo de puta Que machista Miren ese comentario Bueno No sería machismo Si es un robot Que confuso Bueno Yo nunca ¿Cómo diablo Lo estás criando? Lo siento Un míster Fragmento No me sirve Para nada Otro día Colaboraré Con una de dos Llevándome Llevándome A tu pija ¿Ya te gustaría? ¿Acaso dirías Que soy La de dos La más famosa En el mundo? Deberías Preguntarle A tu amiguito El zorro No te lo lleves ¿Qué sabe Sobre los fragmentos? Yo ya le he visto Absorber Una que dos Semeral Sin querer Tenés razón Debemos volver A controlar Con Kidd Sobre esto ¿Y cuándo Cogen? Mira Mira Lo hacen ahora Mira Mira Volver a la cruz Cuando os quedáis Chicos Ahí está Mira Mira Listo Termino Ahora sí Sigamos ¿Quieren una segunda vuelta? Venga nomás ¿Entonces? Deberías Preguntarle A tu amiguito El zorro Que sabe Sobre los fragmentos Tienes razón Deberíamos volver A charlar Con Kidd Sobre esto Así que Así que Así que Listo Listo Sigan La gente se ríe Me recuerda Me recuerda Me recuerda a nosotros En el minecraft La de esa noche De pasión Eso quedará En los momentos Top 10 Del minecraft Pero por supuesto Solo para nosotros Ah ja ja Kidd Eso Nadie lo vio Salvo nosotros Por eso Por eso lo recordamos Muy bien ¿No es así? Guiño guiño Sigamos Ahí está Ya estamos de vuelta Eh Nacruz Bienvenidos Ya estoy de aquí Tails Has sido Un buen chico Lord Con eso Te dice Con eso Me hice una casa Sí Literalmente Yo fui al albañil ¿Y qué albañil? Es como Es como Es como Armando ¿Qué Armando? El suero que viene Cuando vas trabajando No Sí ¿Tú? ¿Estás por todo bien? Jo Claro Nacruz ¿Qué le estás enseñando? ¿Por qué estás hablando Como Como Turro Parece mucho más fuerte Pero no se está volviendo Muy listo Que digamos ¿Qué pasa? ¿Qué te ¿Qué conmigo? ¿Qué te cagas con los Dichos? ¿Qué? ¿Qué estamos con la familia? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué está en mi casa Porque te rompemos Con la salada ¿Qué te pasa? Pierro Nacruz Eh Me llaman Me llaman En el sótano ¿Qué cosa? Hemos encontrado esto Es una Que similar Bueno Un fragmento Déjame ver Si logra juntar Dos o más fragmentos Guarda Del mismo color Podría formar Una que dos Esmeraldes Lo cual es gracioso Que te llegan Del mismo color Porque acá Todas las esmeraldas Son verdes En este juego Así que lo mismo Que nada Dos o más Esta chica Murcielos dijo Que todos los fragmentos Todos los Emmer Farser Tienen fragmentos Así Así es Los Emmer Farser Lucha con fragmentos Esmeralda Si Eggman Intentó crear Cóperas de Emmer Y con acción Y con acción De los Seguirá Vuelve a Por Emmer Exactamente Es hora de entrenar Ven conmigo a la playa Estaré más fuerte Que aquí calienta el sol ¿Cuándo calienta el sol? Eh ¿Qué de moño te crees que haces? No te me adelantas Por Dios ¿Cómo habla? No es muy No No es muy listo Y ahora vamos con La rata pulvienta Esta Vale Hasta acá Me he estado conteniendo Pero no es excusa Para perder Es hora de acabar con esto Una vez por todas Batalla a un KO Así Listo A un solo KO ¿Sabes lo que eso significa? Que venga el super spamming Hola ¿Qué tal? Eso Peleemos ¿Qué te pasa? ¡Qué forro! ¿Sabes que lo voy a hacer? ¿Acaso me estuve estudiando? ¿O qué onda? Venga el super spamming Qué bueno Hijo de puta Se va Se va Se fue Chao Que gané Uuuu Qué buen ataque La bomba en el piso Cinco puntos Ténica más Oh sí Ja Mira que eres pesado Niño Voy a saludar a Javi Ya que estamos otra vez Con bocitos Sigamos Pues sí Se enoja Oh no Llegó Moyano Bueno Kitsoi Ya veo que estás creciendo Ekman ¿Cuánto tiempo? Ey ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Qué sos? Pero tú ¿Votas es? Soy yo Doctor Ekman Deberías tener más respeto Sobre todo después de haber absorbido Mi Kido Semeral Especial Que en realidad Era una Emerald de la Cados Pero con mercancina Ya basta A por él P4 Atrapa Kitsoi Pret to die Venga Ready Diez vidas ¿Quién será el personaje? Tails Ah bueno Igual Pará ¿Qué te pasa? Quiero pegar algo Si le recabe las bombas A ver si que sí Listo Si puedo Me gustaría dejarme morir Así le puedo instalar El truco de las bombas A este heal Pero nada Así estoy mejor Listo Murió Debería recabar energía En vez de estar pegando Sonzo Allá Se hizo pija En un segundo Todo tuyo No Eso no se hace Gracias Apa Mirá Está poderoso El hijo Mirá, mirá Ay Qué lindo Está creciendo Ya se mató Un pi De un solo Tarascaso Tarascaso ¿Quién habla así? Estoy tan orgulloso Uuuu Esa es mía Lo va a caer a trompada O me da cara O me da cara a mí Salí de ahí Bueno, más o menos Voy a morir, ¿verdad? Si lo suponía Mi hijo Mi hijo está creciendo Qué feliz Gracias Guau No puedo creer Que estás creciendo Tan rápido Pensé que era ayer Cuando apenas Estabas un golpe Y te hacían caca Entre los tres Encima Es como Es como Se hubiera sido Hace una semana O hace una semana ¿Quién dijo eso? Nadie Ah, bueno Mirá Lo está cagando A tortazos Muy bien No puedo creer Que estás creciendo Da algo así Para botearte Con esmeraldas Que en cierta forma Sería una especie De droga tuya Pero bueno Bueno, es tu droga Así que ¿No sería una especie De doping eso? Toma Uh, lo hice ver Lo hice ver El cielo ¿Te puedo plegar? Pregunto nomás Gracias A ver si te puedo No puede ser Que no le puedo dar Vale ¡Epa! Que iban a hacer un ataque especial ¿Eh? Así te queremos ver Nosotros Muy bien Muy bien En serio Muy bien ¿Qué te pasó? ¿Creciste? ¿Te creció la pichila? ¿O qué? Este es un día De padre e hijo Bueno Padre e robot Es lo mismo ¿Sorley considera Regalándome a su hijo? Porque yo no puedo Considerar A Emer Como el mío ¿Qué tiene de malo? Encima Habla igual De feo que yo Cuidado Cuidado Eso, eso, eso Si muere Si muere ¡Cuencha de madre! Vamos los pibes La última pelea Y nos jubilamos ¡Egrebo! ¿Te puedo plegar? Joder, puta En este rano no era Entonces ¡Ya! Gracias Ayúdame a cargar poder Y que no me caga Trompadas Gracias Dios mío ¡Qué servicial! ¿Qué te pasó? ¡Lo estás haciendo caca! ¡Por fin es útil! ¡Uy! Se murió ¡Muy bien! Dios mío Estoy tan orgulloso Deep Impact Este no es el ataque En el que te parte la jeta De un cero golpe Me gustaría usarlo Pero se me hace un poco inútil Un punto de... ¿Qué más da? Pensabas que tu robot Lo voy a detener Pero no es el ataque Tu desmedra Es nuestro Termino pa' casa ¡Me siento genial! Maldición Retirada No pienso dejarte escapar No te quedes atrás Knuckles ¡Eh! ¡Me lo espera! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ir? Creo que han ido a Central City ¡Ah! Encima las tengo que seguir Yo pensé que esto terminaba de una Por cierto, ¿el agua se mueve? Bueno, era mucho... Era mucho pir Me hubiese gustado que el agua Se den animaciones Bueno, Central City debe ser por acá, ¿no? ¿Y dónde estarán? Bueno Supongo que no se nota ¿Cuál es el único punto que hay acá? ¡Acá! ¡Entre! Mentira Que esta campaña es larga ¡Tres horas! ¡Me habéis acancado! ¡Qué tío! ¡Más pesado! ¡A por ello! Pee número 5 ¡Repet to die! Sí, no te popotee otra vez ¡Maldita sea! Me voy a morir solo Porque no se esté popoteando Háganme acordar que por favor Que le ponga poderes Porque me estoy olvidando ¡Ah! Otro de 10 ¡Uh! Este tipo Shadow Este es muy peligroso Te puedo hacer insta kill de una Tiene ataques muy poderosos En serio ¡Hijo de puta! ¡Me dolió! ¡Mucho! Y de manera erótica también ¡Ay! ¡No me pegue por favor! ¡Ay qué rico! ¡Vení! ¡Murió! Lo bueno es que este guaso no explota Así que cuando no explota Me hace el avión más feliz Y cuando me pegan También me hacen infeliz ¿Qué echas ahí? Acá está tu Tu contrincante ¡Eh! Dale peleá Como buen pueblo callejero peleá ¡Pégale! Esto es una mierda ¡Dios! ¡Ay carajo! ¿Qué te pasó? Estaba súper open En la otra partida Y ahora estás como Estás como una reverenda ¡Cascada! ¡Ay Dios! ¡Uy! Me la dieron a mí encima ¡Dios! ¡Qué mierda! Bueno, no pasa nada Porque yo vine A arreglar el día ¡Hijo de puta! Encima se defendió El super ataque ¿Qué hace acá? ¡Chao! ¡Cómo caen muertos! ¡Ah! Esto se le puede dar así ¿No? Quiero poner algo A ver No, no le cabe ¡F! ¡Uh! Lo hace pija ¡Bien! ¡Qué buen ataque! En serio Parece que no se pueden cubrir Cuando les pegan ¿Así? ¡No! ¡No se puede cubrir cuando les pegan! ¡Qué buen ataque! A ver otra vez Es como que Es como que Esos ataques no se pueden cubrir ¡Ah! Con ransom me lo recomendó tanto Esos ataques bien OP No se puede cubrirse ¡Qué curioso! ¡No! ¡En serio! ¡No se puede cubrir! Acabo de descubrir El ataque más OP del juego O creo yo Es lento Lo admito Pero se nota Que está súper OP Y veo que no se puede defender Aunque estén Aunque estén muy En modo En modo En modo loco Que no se Que se defiende de todo ¡Qué buen ataque! Creo que no se puede Ni defender Cuando está así Bueno Creo que sí Tan a pena es ¡Bien! ¡Me baja buena vida! Con una sola técnica ¿Por qué está tan roto Shadow? Yo no le puedo hacer lo mismo Lo que me baja de vida ¡No le puedo pegar! ¡En serio! Listo Acá le cabe esto Mira No uses un ataque super Porque te juro que te mato ¡Qué mierda! Gracias Sí, es un toque lento Obviamente se entiende Porque es un ataque Insta-kill Por mucho que no esté cargado El poder ¡Y ese ataque! ¡Es una pija! ¡Sí, me dijo de puta! ¡Se defendió! ¡Sí! Me puedo ir Uy, estoy a dos vidas ¡Guarda! ¡Wow! ¡Qué poderoso ese ataque! O sea Sí, se ve que A ver Tan insta-kill no es Pero se nota que Se puede hacer vergondía Así que me dejan atacar ¡Loco! Siempre se defiende Aunque esté atacando Eso no Eso no Eso no Eso no Tiene que pasar ¡Chao! ¡Uh! Encima la ¡Uh! Lo mandé a cagar encima ¡Jajajajaja! ¡Stone Fast! ¡Nuckle Chop! Bueno Un punto más Un punto más Un punto menos Bien Javi ¡Bien! ¡Ya! No está mal, compañero ¿Compañero? Sí Era mi compañero de batalla Es más fuerte De lo que esperaba Todos los robots Que traje conmigo Han sido destruidos Tal y como esperaba No es posible ¡Ah! ¡Me ha vencido! Debo retirarme A Game Shelter Nunca me encontrarán ahí ¡Ja, ja, ja! ¡XD! Está arriba Ya tenemos el quinto Armamento de Esmeralde Pero volveremos A la batalla de Atalio Más tarde Tenemos que atapar a Aikman Me las pagará Esta no me gusta Así es como hablo yo Así es como hablo yo A ver Tengo hambre En serio ¡Uff! ¿Yo logré 15 puntos? ¡Qué paja! ¿Qué puedo ser interesante? A ver No tengo nada No tengo absolutamente nada interesante Heavy Attack Apple Attack No puedo asignarme nada todavía Dash Attack ¿Qué tengo Dash Attack? Double Punch Air Attack Air Hook Esto es algo bueno Esto es algo que me ayude mucho ¿Cuál era el ataque poderoso? Fight Pulse Esto no me sirve para un carajo ¿Cuál era para el Super Ataque? Heavy Attack No, este no es Upper Attack Tampoco ¿Cuál era el que yo quería? ¿Cómo se llama para usar los ataques poderosos? Esto es para el Aereo Esto es para bajarte de un golpe Grand Shot No sé qué es tampoco Air Shot No me sirve Grand Power Debe ser esta A ver Sí, es este ¡Eh! ¡Lo puedo usar! No, pero Quiero este En este puedo afamear siempre Todavía no tengo Habilidad de Trampa ¿Quiero usar este? ¡Ah! A ver si puedo poner la bomba a esta ¿Qué tengo que darle de baja? Quiero darle de baja a algo Sí o sí Algo que sea lento No, esto es re lento No me va a hacer para nada Esto, a ver No, pero yo quiero tener el que planea Bien, a ver si puedo poner esto ahora No Te vas a quedar con este todavía Entonces Sí, me quiero No te puedo hacer nada Aún estás en la verga Ni siquiera puedo Una pose ¿Qué tiene que ver esto? No, todavía no puedo hacer nada Qué píjalo Con serio Bueno, se pone que tengo que ir acá Game Shelter ¿Y acá qué hay que hacer? Igual esta es una trampa Ya lo sabía ¿Es aquí? ¿Dónde está? ¡Te pillé! ¿O no? ¿Qué pasa aquí? No me puedo mover ¿Qué pasa, Knuckles? No te acerques, Mert Has caído en mi trampa, Knuckles Me has engañado Oh, no Me merezco un Oscar por mi actuación Y esta trampa rodeada de pompugas Super potente que fabrica para atrapar La función es maravilla Oh, no Descarga de electricidad Y tu cuerpo se paraliza Así es que no importa lo que tengas No te puedes mover No podrás escapar ¿Qué estás tramando, Eggman? ¿Qué más? Me voy a llevar a Gizoi Y continuaré con mis planes Para conquistar al mundo Cuando consiga mi Gizoi Adquiera La, 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 la Mucho texto Se supone que es un secreto Bueno, debo regresar Debo enviar una secreta Así que tendrás que Me dejo Chau, Gama Si gano ¿Me debes un Aquido Semeral? ¿Vale? ¿Me lo prometes? Por supuesto Te lo prometo Pero tráete a Gizoi contigo Este Gizoi Aún no es para todo el todo La, 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 la ¿Y ahora qué hay que hacer? Entendido Máxima potencia Oh, no puede ser No te preocupes Compañero Ay, no Esto va a ser un dolor de huevos ¿Cuántas vidas tiene? Cinco vidas ¿Qué puse yo de habilidad? Me quiero morir La cagué No Creo que la acabé de cagar Este personaje es lento para todo Es tan lento que no me pueden pegar siquiera No Acá sí estoy hasta las huevos Pero Nadie sabe que tengo el super spamming attacker Es que funciona Salí de ahí Concha de su madre Odio ese ataque Os juro que lo odio Pero si quiero guardar No tengo atracción La verdad no tengo atracción Sinceramente A menos que lo haga en el aire A ver Vamos a intentarlo No creo que me sea mucho De mucha utilidad Pero no me queda otra Es una técnica un poco tonta Pero no tengo atracción Bien Algo que funciona Vení para acá No es lo mejor del mundo Pero si no hago esto Voy a morir Cuidado no te metes ahí Cuidado La De que te parió Salí de ahí Eso Esto debería darte de una No No me salió un carajo Y bueno No lo quería hacer De todas formas Me cuesta Horrores Con este enemigo Ay Dios mío Si no hago este ataque Bien pedo Con este juego Así nomás Se lo digo Mirá Me tiene de hijo Salí de ahí Eso La última vida Acá no importa nada Bueno que se queda acá Total es una sola vida La que tiene Puedo usar eso tranquilamente Y no pasa nada Dale Dejada se tiene cachota Qué molesto No le puedo dar No le puedo dar En serio No puede ser Ni con esa tienda Que le puedo dar Qué hijo de puta Imagínate con tres Que de hecho Va a pasar En un futuro Esa cosa Bueno La tiene que caminar Ya está Tiene unos problemas Muchachos Volvemos en seguida No F Viste Es un sorete Volvemos en seguida ¿Por qué no te morís? Salí ahí Eso Moriste Moriste No tengo No tengo todo el día Dejá de hacer eso Dejá de hacer eso No quiere Salí ahí Concha de su madre Nunca me dicen Cuando está haciendo eso No No Dios mío Es un ataque Es una Verga No Dios mío Es un ataque Es una Verga Aguanté esa Aguanté esa explosión Vení Cuidado 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 Que esto va a costar Esto cuesta horrores En serio No saben Nos cuesta horrores Pero mal Listo ¿Qué sufrimiento? ¿Para qué me sirve eso? Un punto más No Es decir Iniciando autocorogada Ay no No puede ser No puedo perder Potencia El 60% Iniciando En modo batalla Todavía no es GG Así que Falta esta Y esto va a doler Porque tiene 10 vidas Si yo no fuera suficiente Bueno Lo que sea Que Dios quiera Super spamming No me falles Por favor Está todo en tus manos Por no decir Que lo está ¿Qué es el miss? ¿El miss? ¡Perdí ahí! Oso ¿Cómo? ¿Qué es el miss? No entendí Perdón Sí Es el mismo robot Pero más popoteado Todavía Quizás Ya por si no ¡Lo agarré! ¡Uy! ¿Cómo se salvó de esa? Es casi imposible Sabarse de esa Después de hacer eso ¡Perdí ahí! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Milo vida! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo se explosion Me agarró a mí? ¡Cualquiera! Bueno La cosa que la tengo Ahora parece Que está un poco más tonto Porque le puedo hacer Todo el rato esto ¡Perdí ahí! ¡Oso! No me fallen Decime que lo sé ¡Perdí ahí! ¡Perdí! Yo no te pude hacer No me pude hacer Eso antes Cualquiera Qué mierda de robot En serio No me refiero al mío No le puedo dar Encima Odio que explote Cuando muera Es pesadísimo Encima Las atacas asquerosos Te habrá alcanzado La explicación ¿Qué cosa? ¡Perdí ahí! Sí, me arrancó La explosión Pero Yo me fui lejos Así que cualquiera Eso no tendría que haber pasado Encima Yo salí de peores Explosiones que esa ¿Qué sé yo? Loco ¿Cómo me encantaría Tener esta explosión, eh? Saliría tan feliz En vez de tus habilidades Estas que me están dando ¡Perdí ahí! ¡Oso! ¿Cómo me encantaría Morir y explotar? Sería Dale, solete Ven acá Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo ¿Por qué me está pegando? ¡No me puedo ir! No puedo hacer nada Literal no puedo hacer nada Me está dando ¿Quién le dijo? Bueno, ¿sabes qué? Puños Chao Lo cual no sé Si es mejor o peor Y se cubre el sorete No sé qué hacer con vos No, quieto Oso El ataque es una mierda ¡Salí ahí! ¡Oso! ¡Salí de ahí! ¡Ah! Era muy esperable Ok, a puño limpio Me tenés Los bobos llenos Me tenés ya A todas alturas Hijo de puta No puede ser Que me tiene de hijo ¿Dónde está El poderío De este robot ¿Cuándo despierta? ¡Al otro lado! ¡Eh! Ya le puedo dar así ¿No? Es una vida así Una vida no Esta es la Tendría que hacerla así Sí, esta es la así Sí, es la así ¡Vámonos! Ahora la que toca Es la no La que se defiende de todo Acá no le puedo hacer El spamming Porque se la re esquiva ¡Ah no! ¿Qué onda? Parece que no se la esquiva Cuidado con cagarla ¿Qué carajo fue eso? Ni cómo me bajó Toda una vida Explícame eso No, no, no Te estás jugando Ah, me parecía ¡No puede ser! ¡Me bajó toda una vida! ¿Qué onda con estos giles? No puedo ser un carajo Nada Moriste, por Dios ¿Cuánta vida tenés? Te dejó una banda de vida ¿Cómo seguís vivo? Sí, mató de uno Y no fue un ataque especial ¿Qué onda? Bueno, chau Me empudriste Total, tu última vida ¿Qué te defiende vos? Estaría ahí Chau ¿Cómo quisiera tener Ese modo recovery? ¡Ah, mierda! No la puedo conseguir Qué difícil es conseguir esa habilidad Guardia de potencia Pérea de energía Batalla imposible Windows error Pantalla azul Chung Knuckles, ¿estás bien? Buen trabajo, compañero Soy invencible ¿Tú lo has dicho? Vamos allá No puedo moverme Mejor Dijo que me habían paralizado Mediante electricidad ¿Ves el interruptor de ahí? Si lo activas Podré moverme ¿Cómo sabés eso? ¿Es todo lo que puedes hacer? ¿Qué? Te voy a demostrar Me da la fuerza Jajaja Hijo de puta No puedo hacer nada Oh, tenés el interruptor Correcto Qué surete Ay Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Vamos allá No hay tiempo que perder Eh, espera Como si siga saliendo así Se van a estirar una buena tunda Vámonos Bueno, acá ya me puedo ir Me puedo ir tranquilamente, ¿no? Sí Perfecto No tengo nada más que hacer, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Acá Bienvenido ¿Dónde estás? Ah, me metido, chicos ¿Qué pasó? Tenés muy mala cara Jeje ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué es esto? ¿Ya lo encontramos? Eh, los últimos fragmentos de emerald Tengo suficientes fragmentos para que Bueno, emerald da el caos Espera un momento Aquí tienes, el meard Ahí está Emerald obtenida La tercera caos emeralds Has conseguido 10 puntos de técnica Uh, 10 puntos de técnica más Bueno, emerald, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias, Tails Has crecido un poquito más Pero si quieres dar las gracias a alguien Datela a Naculs Oh, es verdad Muchas gracias, compañero Compañero ¿Qué demonios ha pasado? Eh, lo de trampa de Eggman Será nuestro pequeño secreto, ¿vale? Claro, compañero Esto es un secreto Pero Eggman volvió a ganar a mi compañero ¡Jajaja! Un secreto ¿Verdad, compañero? ¡Qué sorete! ¡Idiota! ¡Ey, chicos! Parece que me estáis divirtiendo ¡Papi! Adivina un secreto ¿Pero es que me volvió a ganar a Naculs? ¡Eh, meh! ¡Hijo de puta! Bueno ¡Ay, por fin terminé esta pija! Bueno Terminaré, entre comillas Porque da más historia ¿Puedes jugar al minijuego Minehunt? ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Qué largo! ¡Conches humard! Creo Creo que no alcanzó los colores Para la esmeralda Que es el mismo color Sí, parece que sí Bueno, todo lo mismo Total, es un videojuego No es que tampoco hay que criticarle mucho ¿Ah, sí? ¡Uuuh! ¿Qué fue largo este directo, eh? ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Seis descripciones? Aparecieron gente que no vi hace años El conejito me mandó un raid Tuve que llorar a Javi en el vivo ¿Qué más se puede pedir este directo? Yo creo que ya podemos hablar Con broche de oro Total Más que esto no puede pasar La verdad Hoy fue un directazo de primera De esos directos Que solo pasan una vez en la vida Veamos ¿Qué es la siguiente historia? Voy a ver Sonic, Tails, Rush, Knuckles Amy ¡Uy! Creo que quedan las últimas dos historias ¿La de A? Ah, no ¿O tres? ¿Son tres? ¿Cuántas son? Había una con Krim, ¿no? Sí Ay, no Entonces van a hacer Me quedan cuatro más Ay, qué paja Qué largo es este juego Podría seguir Pero La historia de Knuckles Me dejó cansadísimo La verdad Y aparte ya es tarde Y creo que el directo Se está Extendiendo demasiado Creo que ya borró Lo que tiene que borrar Por lo que yo creo que ya estamos Así que bueno Yo lo hago acá Sí, fue un directo Que pasó de todo No De eso no hay duda Así que bueno Fue todo muy lindo La verdad Yo creo que lo voy dejando Hasta acá nomás Y bueno Vamos a dejar Vamos a dejar las gracias Por supuesto Gracias A Cash Mateos Por esas cinco suscripciones A también a Cash Mateos Por suscribirse A Kuro por ese bitazo A Kuro por esos tres bitazos A Black Car por seguirme Y a Conejito Por eso Por ese radio de diez personas Gracias al amigo Cobra Gracias a Amiga Que estuvo en un latino también Gracias al Conejito Que también estuvo ahí A Jairo A Juan A Javi Que también le hice el aguante Que de hecho Vamos para allá A Seba Que estuvo ahí un ratito A Cobra Que estuvo Que ya le dije gracias otra vez A Kuro Y a la Rojita Y al Choquito Que estuvo ahí un ratito Fue un directo muy bonito Pero yo creo que Ya tenemos que ir A donde está la Javi Jugando ¿Qué está jugando? Que está jugando ¿Qué está jugando? Qué sé yo Por ese counter strike Nos vemos Cobra Que descanses Fue un directo muy lindo Pero yo creo que Hasta ahí quedamos Mañana tocará Un juego sorpresa Por lo que Mañana toca El domingo de pedidos Y con eso cerramos la semana Ojo que la semana que viene Arrancamos con Pokémon Cristal Ojo Se viene Se viene estreno En el canal Así que bueno Riot Pizza K27 Los mando con la Javi Muchas gracias a todos Nos tenemos viendo mañana Y hasta otro día Gracias a todos por la sub Por las Por los bits Y por los raids Hoy fue un directo Lleno de sorpresas Nos vemos en otro directo Adiós 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 Adiós